¿Qué tal muchachos? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches muchachos una vez más agradecerles por la oportunidad por el espacio estamos en nuestro sexto meetup del año en esta ocasión estamos a cargo del ingeniero Sebastián con una el tema de Sumit es diseño de una GUI con LabVIEW y microcontroladores PIC él nos tiene muestras ya tiene preparado simulaciones vamos a aprovechar mucho hoy vamos a aprender mucho hoy y bueno de mi parte seguir invitándolos a la comunidad invitar a sus amigos a todas esas personas que tengan ganas de conocimiento muy pronto ya está lista la página web estoy trabajando en eso pero igual hay que hacer un gasto en servidores y todo lo demás para poder postearla entonces por eso me estoy demorando un poquito con eso la idea es seguir creciendo como comunidad y que ustedes puedan aprovechar todo este espacio donde hay muchos profesionales entusiastas con mucho conocimiento y están dispuestos y están dispuestos a transmitir lo que es lo más importante no siendo mal lo digo con el ingeniero Sebastián a cargo del sexto meetup del año aprovechenlo mucho muchas gracias Cristian buenas noches a todos me confirma si me están escuchando si se escucha bien si se escucha buenas noches bueno nuevamente pues agradecerle a Cristian por la invitación y pues a todos los presentes por disponer de su preciado tiempo para pues este espacio que se nos ha dado para compartir un poquito de conocimiento José Antonio saludos desde Colombia me presento pues mi nombre es Juan Sebastián Correa Fernández yo soy ingeniero electrónico vivo en Colombia pues en una región de Tuluá Valle más o menos una región que ha sido bastante afectada ahorita por esto del paro nacional pues ustedes son conocedores los que vienen en Colombia que pues las marchas más fuertes y todo se han dado pues más o menos por este territorio y pues si la estamos pasando pues un poquito apretados sin embargo pues que eso no sea una limitante para que podamos compartir conocimiento como me lo decía Cristian eh voy a proceder aquí a compartir la pantalla por favor eh cuando ustedes ya la puedan ver pues me confirman ya la estamos viendo perfecto 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 que bien que bien bien eh les comento un poco antes de de lo que a lo que me dedico para que más o menos nos hagamos una idea yo soy pues como mencioné ingeniero electrónico pero me dediqué a la docencia me dediqué a la docencia soy profesor universitario eh y pues trae trabajado en colegios también enseñando en en ramas afines a la matemática y un poco a la programación el cuento de los sistemas embebidos los microcontroladores y y todo lo que pues nos gusta como a los del grupo ha sido más de hobby ha sido más de pues por mi formación como ingeniero electrónico y y pues por gusto personal sin embargo no me considero experto en el tema simplemente alguien que 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 le gusta investigar y aprender y de lo poquito que aprende pues compartir un poquito de eso entonces la invitación es precisamente a que entre todos nos realimentemos hagamos preguntas eh no les dé pena que normalmente no sé porque la gente guarda silencio cuando tiene o no entiende algo es lo más normal del mundo es que eh las cosas a veces no se no se aprendan tan rápido pues eso es normal eso es un proceso un proceso de aprendizaje así que pues la invitación es eso pregunten todo para mí todas las preguntas son válidas y y me ayudan pues también a a de cierta manera aprender también porque a veces hay preguntas que uno desconoce lo ponen a investigar y eso hace que uno también pues termine por aprender un poco de los participantes así que esa es la invitación vamos a participar todos vamos a tratar de que este espacio sea un poquito más eh conversadito cierto no tanto de yo estoy hablando acá ustedes escuchando allá y y ya no más sino que seamos muy conversaditos vamos a participar activamente señor bien entonces eh más o menos la sesión de hoy la tengo dividida eh en etapas básicas no quiero profundizar mucho en teoría ni mucho menos para que no sea tan aburrido pero sí que de todas formas vamos a hablar de ciertos conceptos y y pues la idea es que por lo menos esos concepticos queden claros en la en la sesión de hoy como bien lo decía Cristian vamos a estar orientando un proceso en lo que es el aprendizaje cierto de construir una GUI eh básicamente el lab view y como ese concepto puede llegar a evolucionar cierto y poderse comunicar con un micro controlador como tal puede ser Arduino puede ser un PIC o con cualquier dispositivo en términos generales y ese concepto de GUI cierto se vuelve un concepto nuevo como HMI incluso si se sigue trabajando se sigue potenciando pues se llega a algo que se llaman los sistemas SCADA que son sistemas muy utilizados en la industria hoy por hoy para mí eso es como lo que más se ha utilizado o lo que o lo que es más fuerte en la industria pero todo parte de acá de que es una GUI cierto entonces empecemos de haciendo unas definiciones básicas sin repito sin profundizar mucho en ellas porque pues la intención es que logremos cumplir unos objetivos prácticos en esta sesión como tal no sé si alguien quisiera participar decirme que conoce por GUI como tal si nos puede participar o si no pues la definimos aquí entre todos es una interfaz de usuario gráfico correcto ¿qué es la user interface? ah sí señor entonces la GUI como bien lo mencionan es una interfaz cierto gráfica de usuario como lo están mencionando por su sigla sin inglés pues termina por ser así ¿y qué es una interfaz gráfica de usuario? pues es todo eso con lo que interactuamos en nuestro día a día como tal los sistemas operativos son las interfaces gráficas de usuario ¿cierto? los programas que ejecutamos el Word el Excel todos esos son interfaces gráficas de usuario son interfaces que tienen normalmente pues podemos decirlo como imágenes como gráficos como objetos que permiten que el usuario interactúe con el software como tal en ese concepto no necesariamente cuando el usuario está interactuando con el software está manipulando parte física como tal o sea no está manipulando ni sensores no está manipulando motores no está manipulando lámparas y por demás simplemente es una interfaz donde el usuario opera hace acciones como tal sobre el mismo software como tal entonces este concepto lo extienden un poco y hablan también ya no de las interfaces gráficas de usuario sino de algo que se conoce como las NUI que de hecho no lo puse acá al menos un segundito algo así como las NUI ¿cierto? y las NUI pues parecidas las UI son interfaces gráficas de usuario pero no se le dice así sino que es Natural User Interface y se dice que es Natural User Interface porque sigue siendo una interfaz gráfica de usuario pero se manipula ya con la yema de los dedos entonces ya el contacto con esas interfaces es más como más natural por así decirlo ¿cuáles son los ejemplos de ese tipo de Natural User Interface? pues las tabletas los celulares esos son Natural User Interface ese software que contienen esos dispositivos pues sería una NUI que en términos generales se parece mucho a una UI como tal ahora ¿qué es una HMI? ¿cierto? porque pues nosotros el día de hoy podremos construir una UI ¿cierto? esa es la intención pero cuando queremos implementar que esa interfaz gráfica de usuario llegue y nos pueda manipular elementos de la máquina ¿cierto? ya sean motores lámparas sensores o sea que podamos visualizar estados de sensores como tal pues entonces tenemos que hablar de un concepto que es como una evolución en mi criterio algo muy personal que son las HMI y estas son las interfaces hombre-máquina son las interfaces que se hacen entre el hombre y la máquina y en esas interfaces sí que a diferencia de las UI sí hay una interacción entre el software y un elemento físico y ese elemento físico bien mencionamos pues pueden ser de cualquier tipo las HMI pueden ser o muy básicas o muy complejas dependiendo la aplicación que esté trabajando al punto de que esta HMI al evolucionar y al necesitar muchos requerimientos como almacenamiento de datos históricos y procesamiento de ese tipo de información se convierten en algo que se llama sistemas SCADA y es un tema tan complejo que creería que hay universidades que le dedican un semestre o hasta dos semestres en el buen diseño de los sistemas SCADA hay especializaciones únicamente para ese concepto de lo complejo y grande que llega a ser un sistema SCADA y un sistema SCADA puede ser desarrollado por software o incluso hay empresas que ya venden ciertos elementos para poder fabricar su propio SCADA para las plantas como lo pueden ser los PLC que tienen ciertos sistemas o módulos SCADA para poder manipular y hacer interfaces ahí que me lleven un proceso un poquito más complejo bien entonces para no estendernos más con la teoría dejémoslo de momentico así vamos a hablar entonces qué queremos hacer el día de hoy como el nombre lo sugiere pues vamos a crear una interfaz gráfica de usuario y después este concepto vamos a tratar de trasladarlo a una HMI así nos da el tiempo si somos capaces de hacer eso y pues existen muchos software donde podemos desarrollar esas interfaces gráficas de usuario cierto eso ya va a ser a gusto el programador como tal pero el que se ha seleccionado pues para el taller de hoy pues es el software labio y nosotros pues el día de hoy vamos a tomar entonces este software como referencia labio que pertenece a la empresa nacional instrument cierto pues ofrece un software para los las personas que recién desean comenzar pueden descargar una licencia de estudiante una licencia gratuita se la dan gratis como por 6 7 meses y pues ahí pueden llegar a conocer el software sin hacer una inversión fuerte de dinero porque puede ser que usted no se dedique o simplemente lo quiera probar a ver si se ajusta a sus necesidades o no el software se dice que el adview es un entorno de desarrollo prácticamente gráfico y lo que se crea en el entorno de desarrollo del adview son algo que se llaman instrumentos virtuales por eso casi que siempre la extensión va a ser un BI y eso significa instrumentos virtuales en inglés entonces nosotros cuando creamos estamos creando instrumentos virtuales esos instrumentos virtuales serían por ejemplo un osciloscopio pero ya no físico sino virtual nosotros podríamos hacer un osciloscopio por acá podríamos hacer multímetros y cualquier software a medida que se ajuste con este tipo de requerimientos entonces vamos a crear por ejemplo aquí un BI en blanco es un instrumento virtual en blanco y esta plataforma se divide a su vez en dos tipos de elementos llamémoslo dos tipos de panel ¿cierto? bueno uno llama panel frontal que es precisamente el elemento que el usuario va a tener contacto directo con él o sea el usuario lo que vería un usuario en una aplicación por ejemplo lo que usted ve en sistema operativo es el producto final usted ve el sistema operativo o cuando usted ejecuta el Word ve el Word ya funcionando pero usted no ve cómo fue construido usted no ve el lenguaje el código como tal como se desarrolló simplemente se está viendo la aplicación final entonces digamos que aquí en el panel frontal es lo que el usuario va a ver todos los controles los botones el funcionamiento ya la aplicación final como tal y el otro panel que es este que ustedes observan acá es precisamente donde nosotros debemos desarrollar la lógica para que lo que pongamos en el panel frontal cumpla un propósito y genere una aplicación entonces aquí básicamente nosotros vamos a programarlo en el diagrama de bloques y en este que está acá pues vamos a desarrollar cómo se va cómo va a quedar nuestra interfaz como tal hasta ahí no sé si tengan alguna pregunta hay una pregunta por ahí muchachos no está claro perfecto bien para construir las interfaces pues me imagino acá ya muchas personas conocerán el entorno o habrán otras que serían para las que sea totalmente nuevo se habla de tres elementos básicos en las y repito yo acá no soy experto en el tema simplemente les voy a hablar un poquito de lo que yo he investigado lo que con tiempo uno ha construido porque de esto hay mucha información en internet pero se llega llegan a concluir que la información que hay no es tan no es tan profesional todo el mundo desarrolla aplicaciones pero pese a lo que creemos desarrollar desarrollar lógica acá no es tan intuitivo como parece cuesta un poquito acostumbrarse de lo que uno hacía por ejemplo en un lenguaje de programación como Java el lenguaje C trasladar ese conocimiento acá es una cuestión de acostumbrarse para mí es una cuestión de acostumbrarse o por lo menos a mí me sucedió así a veces queremos relacionar lo que tenemos en otros lenguajes a este entorno y a veces no es tan necesario simplemente es aprender lo que nos ofrece como lo ofrece porque precisamente esto tiene un desarrollo y hay que orientarse en entender ese desarrollo no te pongas triste por la cosa que le digan ay de mí bueno no se pongan tristes muchachos tres elementos que tenemos aquí entonces básicamente aquí hablamos de los controles de los controles acá se hablan de los comunicadores y se hablan básicamente controles indicadores y constantes hay alguien que tiene un micrófono abierto nos puede colaborar ahí con el micrófono por favor tres elementos que normalmente se van a trabajar vamos a revisar quién es el que tiene Aldair Muñoz creo que tiene prendido el micrófono acá está Aldair bueno listo tres elementos que vamos a trabajar básicamente acá antes les decía uno de ellos son los controles otro de ellos son los indicadores y otro de ellos son las constantes aquí básicamente se resumen esos tres elementos y pues hay otro tipo de elementos pero pues para hacer como una introducción vamos a ir poco a poco los controles es lo que le permite al usuario manipular es como la entrada de datos como ingresar datos al sistema los indicadores donde se visualizan los datos si lo quieren ver una relación con los lenguajes como el lenguaje C pues estas serían como las entradas de datos estas serían como las salidas de información y las constantes pues su nombre lo dice son valores constantes básicamente es para que nos hagamos una idea dentro del panel frontal nosotros podemos obtener muchos elementos y si queremos acceder a la paleta elementos basta con darle clic derecho y ahí se nos arroja pues una paleta de controles algo que se le agradece a las View es que es muy visual realmente es maravilloso lo visual que es tanto en sus paletas de controles indicadores y demás como la descripción de los mismos bloques los bloques dan mucha información si uno se pone a reparar bien los bloques y en los controles pues hay varios tipos de controles como en los lenguajes de programación hay varios tipos de datos hay datos numéricos hay datos boleanos hay datos para manejar texto como tal ¿cierto? para hacer gráficos para hacer arreglos para hacer muchas cosas entonces dentro de los controles perdón dentro de los elementos si yo ingreso a numéricos pues ahí tenemos controles numéricos tenemos indicadores numéricos y pues aquí no aparece pero podríamos crear las constantes pero las constantes es algo propio en la programación por eso no aparece en este bloque en el panel frontal aparece donde esté programando ahí aparecen las constantes aquí no puedo tener tanto controles como indicadores ¿cierto? podemos obtener información para fechas como tal ¿no? ¿alguien se llama el micro lo invitan ahí a una reunión ¿ahí? 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 vale ¿me escuchan en este momentico? bueno sí señor se te escucha bien lo que pasa es que yo reclamé el host y bloqueé los micrófonos para que no haya nuevamente el problema vale excelente excelente bien entonces dentro de los elementos numéricos nosotros podemos visualmente porque pues uno dice no pues sacamos elementos que sean numéricos o sea que vamos a operar números números como tal y esos números que ustedes observan acá ¿cierto? las podemos manipular porque pues se tiene una flechita repito es muy visual con la flechita podemos subir el dato este me dice que bajamos el dato ¿cierto? y podemos trabajar pues números positivos negativos pero así mismo en lo numérico también hay termómetros también hay tanques que ya visualmente uno esto realmente si uno quiere diseñar una aplicación aún le están ahorrando mucho tiempo porque estarán de acuerdo conmigo que ir a programar esto en otro entorno implica que usted tenga que diseñar esta parte y que existe una barra que se mueva que se mueva que me indique algo que se está llenando ¿cierto? a partir de la información numérica que obtenga entonces uno observa esto y uno dice bueno esta vaina realmente si ya tiene elementos y está orientado hacia la industria como tal y entonces nos permite desarrollar interfaces de una manera más sencilla en este tipo de relación hay varios tipos de elementos que podemos sacar en lo numérico están los modernos por acá abajo están los silver que tienen son muy parecidos sino que tienen un look and feel un poquito más agradable como tal pero pues usted ahí también puede sacar termómetros como tal puede sacar también tanques como tal sino que el acabado es según claro que esto es dependiendo del gusto ¿no? los acabados son un poquito en mi criterio mejores pero pues en términos generales es el mismo concepto siguen siendo controles e indicadores ¿listo? podemos obtener elementos boleanos esto hablando de números hablando de elementos boleanos podemos obtener botones podemos obtener indicadores que pueden ser como LEDs como tal y podemos manipular esos elementos mire que al agregar este tipo de elementos a la a mi panel frontal nosotros sin que yo lo lo agregue automáticamente donde voy a programar empiezan a aparecer unos bloquecitos esos bloques que ustedes observan aquí ¿cierto? es lo que se refiere básicamente a los elementos que tenemos acá como entrada o como salida por ejemplo hay varias maneras de identificar cuando un bloque es un control y cuando un bloque es un indicador nosotros podemos detectar desde el panel de programación o sea el diagrama de bloques cuando un elemento es control de varias maneras de hecho los dos únicos controles aquí son estos dos que voy a agrupar al lado izquierdo y los indicadores son todos estos que voy a agrupar al lado derecho ¿cómo nos vamos a dar cuenta? simplemente por el bloque básicamente me dice donde sale la información en la flechita que sale del bloque esa flechita sale del bloque o sea que si sale del bloque significa que es una salida de datos mientras que si usted observa la flechita en cualquiera de estos elementos de acá la flechita está entrando al bloque significa que es una entrada de datos como tal ese es uno de los primeros parámetros para determinar cuando un bloque es digámoslo de cierta manera un control como una entrada de datos perdón sí como una entrada de datos y un indicador como la salida de información lo que vamos a visualizar entonces la información sale de acá y debe llegar a otro elemento otro de los tips para uno hacer cuenta quién es un control y quién es un indicador es el marco observen el marco aquí el marco del control es en su su borde externo en el borde externo es un marco más relleno comparémoslo con el marco que está aquí a la derecha que también es un boleano mire que ese marco es un poco más delgado como tal cierto entonces también por los marcos usted sabe cuándo es un control y cuándo es un indicador si usted es observador yo tengo dos tipos de datos ahí esto que es numérico y esto que es boleano hay varias diferencias entre esos tipos de datos es más este que también es numérico voy a cambiarlo voy a ir a la representación ya explicamos esa parte para no extendernos tampoco mucho y voy a decir que es un entero de 8 bits entero de 8 bits y mira que cambia el color mira que cambia el color voy a darle nuevamente el clic derecho donde dice representación y voy a decir que es un entero de 16 y lo que les decía al comienzo la view es un entorno tan gráfico que ahí me está diciendo varios tipos de información visual primero que esto es un indicador porque entra la flechita porque el marco es más ligero en el borde externo pero mire que acá hay un parámetro que dice I8 eso significa que es un entero de 8 bits es un entero de 8 bits esto significa que es un I16 eso significa que es un entero de 16 bits este por ejemplo dice DBL significa double que es un entero con punto decimal o sea que es un flotante para que lo entendamos y lo vamos a relacionar con el lenguaje C mire que esto es un boleano si usted recuerda las variables boleanas tienen dos parámetros cierto pueden ser o verdadero o pueden ser falso para nosotros los electrónicos cuando programamos pues es un 1 o es un 0 y mire que acá también nos dice parámetros visuales de la variable boleana tiene una T y una F precisamente que es verdadero o es falso o sea que toma uno de dos valores en ese sentido las views visualmente dan mucha información y muchos de sus bloques dan información visual muchos de sus bloques por no decir que todos dan información visual en ese sentido nosotros si que podemos entonces ya aprender a identificar saber cuando un dato es de 8 bits cuando es de 16 cuando es entero cuando es double cuando es boleano y no solamente eso mire esto es numérico y esto es numérico y los datos numéricos hay una diferencia en el color estos que son naranjas significa que son numéricos con punto decimal estos que son azules significa que son numéricos pero no tienen parte decimal simplemente son enteros como tal y estos que son verdes significa que son boleanos y la pregunta sería todas las variables boleanas son de color verde y le digo sí en la view todo lo que usted vea de color verde es boleano todo lo que usted vea de color azul es un entero perdón si es un entero habría que ver de cuantos bits y todo lo que usted vea en naranja es un número pero con parte decimal hasta ahí no sé si tengamos alguna pregunta bueno bastante básico hasta el momento vamos entonces a realizar disculpa si alguien tiene una pregunta puede escribirla al chat para que quizás no no tener el problema nuevamente con con el audio y los micrófonos abiertos entonces las escriben al chat y cualquier cosa vamos revisando el chat vale 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 bien me parece bien excelente entonces en ese sentido pues nosotros ya vamos ahí identificando estamos haciendo como como decirlo un recorrido muy rápido lo que vamos a tratar de utilizar en este tipo de elementos como tal vamos a no vamos a dejar esto pues sin hacer nada como tal como se conecta por ejemplo este botón que si le doy doble clic me lleva a la me lleva al elemento que estamos trabajando acá a este elemento mire si le doble clic acá en el control me lleva y me dice esto es un botón es un control este es el indicador como hago por lo menos que este botón me encienda este led por ejemplo este bombillito entonces es sencillo la conexión es totalmente cableada simplemente usted acerca el cursor a la flechita y mire que el cursor cambia su forma mira acá tenemos como una cruz y cuando lo acerco queda como un carretico ese carretico significa que es como un hilo que va a empezar a extender un hilo desde esta conexión hasta donde usted desee entonces simplemente le damos clic izquierdo llevamos la conexión hacia donde lo queremos conectar y lo pegamos y entonces hemos conectado y mire que como el tipo de datos boleano pues el cable es verde como el tipo de datos boleano el cable es verde por ejemplo este numeric que viene siendo si le doy doble clic encima pues me va a decir que es este indicador de acá numérico digo esto que está acá vamos a hacer que este que está acá me manipule el termómetro este que está acá me manipule este termómetro sencillo vamos a darle entonces que el termómetro es este mire vamos a ver si es este o es el otro bueno de hecho este numérico el termómetro que quiero manipular es este y ahí va a pasar algo interesante de hecho hagámoslo a propósito vamos a conectar este número con este número y dice pero no son el mismo tipo de datos este es un punto decimal y este no este es un entero y yo le digo se lo recibe porque él entiende que son números o sea cuando este señor tenga un número 10,5 va a tomar la parte entera del número la parte entera sin embargo no es lo más adecuado ¿por qué? porque si usted se fija aquí en este indicador aparece un puntico rojo no es un error te va a dejar correr el programa pero lo que no te va a permitir ¿cierto? lo que te está indicando perdón te está indicando el programa te está indicando que no es el mejor tipo de dato para relacionar esta variable este control con este indicador no es la mejor manera a esto se lo conoce como puntos de coerción es un punto de coerción te lo va a permitir claro que te lo va a permitir pero no es la mejor manera ¿qué sería la mejor manera? ah que este señor de acá no fuera un entero que fuera un doble ah entonces ¿cómo cambiamos este termómetro que es entero a un punto flotante triderecho por acá donde dice representación y acá están los tipos de datos que manejamos en las view vean están los single los double que son con parte decimal números con parte decimal lo que cambia uno a otro es la capacidad básicamente lo mismo que los enteros un entero de 8 un entero de 16 un entero de 32 un entero de 64 ustedes saben que entre más bits pues más es el rango donde puede cubrir números y estos son enteros pero sin signos mira un sine INT de 8 o sea un entero sin signo un entero sin signo y un entero sin signo por acá aparecen otros que son los el grupo de los números complejos estos son números complejos para trabajar parte compleja esos valores en matemáticas que nos enseñaba que tenía una parte real más una parte imaginaria ¿cierto? esta parte que es real y esta parte que es imaginaria entonces a estos se conocen como números complejos y permite permite pues el audio desarrollar aplicaciones aquí como tal o sea es muy completo como tal tiene muchos rangos de variables para trabajar entonces aquí en representación como esto es un double y lo quiero conectar ahí pues la representación es pasar a este señor precisamente a doble precisión y mira que ahí me parece una ayuda en la parte superior que dice doble precisión entonces nosotros podemos venir ahí estoy dele que dele y no he podido ¿cierto? bueno vamos a ver vamos a observar que como cambia color cambia el tipo de dato y cuando los conecto no hay el punto de coerción miren no hay un punto de coerción no hay puntos de coerción precisamente porque el fenómeno es que las variables ahorita sí que son bastante compatibles o sea las anteriores se podían porque eran números estas sí que ya son súper compatibles lo que yo no podía es por ejemplo un número con un boleano ahí ya no puedo ¿cómo va a ser compatible una expresión que tiene verdadero o tiene falso manipularme un tanque que lo único que tiene el testapiendo es un número para poder mostrar el nivel del tanque no hay manera en que estos dos datos me digan el nivel del tanque no hay manera entonces a ese tipo de conexiones ahí ya no hay puntos de coerción ahí es un error de programación un error de lógica de incompatibilidad de datos este dato boleano no es compatible con un dato entero no es compatible habría que hacer algunas conversiones para poder representar en una expresión en un número binario una cantidad entera habría que hacer una conversión una adecuación de la parte boleana a la parte entera porque así como la tengo no puedo entonces ahí ni siquiera es un punto de coerción ahí es un punto de ruptura y esa punto de ruptura me marca es como un error en mi código y mientras ese error esté presente yo no puedo ejecutar mi aplicación mire acá donde la ejecutamos es esta flechita la ejecutamos no me lo va a permitir precisamente porque no hay una conexión en lógica permitida ¿cómo podemos eliminar eso? bueno un atajo para eliminar esos esos puntos de ruptura es presionar el control el comando control más la tecla B entonces se coge todos los puntos de ruptura que usted tiene acá y los elimina todos entonces si le presionamos control B me quita precisamente esos puntos de ruptura bien si ejecutamos acá entonces mira que aquí se habilitó el ejecutar el programa y acá hay una flechita hay que tener mucho cuidado con ella no es recomendada utilizarla las aplicaciones no pueden quedar dependiendo de esas flechitas que es ejecutar de manera continua pero bueno primero vamos a ver lo que sucede aquí ejecutando antes de establecer ese concepto mi botón está en falso no hay nada por lo tanto esto permanecerá pegado cuando ejecute y acá vamos a darle un valor vamos a decirle que se ponga en 90 ¿cierto? y vamos a ejecutar el programa vamos a aquí donde dice Ron ¿cierto? y efectivamente cuando lo ejecuto mi termómetro se pone en 90 y este señor se quedó apagado si yo dejo este presionado mire que lo acabo de poner en verdadero lo acabamos de poner en verdadero y lo ejecutamos pues entonces este señor se va a prender pero ¿por qué no se ejecuta? alguien dirá pero ¿por qué no se ejecuta? apenas lo presiona y es porque mi programa esto que está acá cuando usted le da ejecutar pues él viene y ejecuta esto que tiene acá y él lo ejecuta y se acaba porque no hay nada que le diga que vuelve y se ejecute él dice ejecútelo pues eso es lo que hace ejecutar eso una vez y se acaba como tal alguien podría pensar que esto se ejecuta de arriba de arriba hacia abajo de izquierda a derecha y eso es mentira si yo tengo un bloque en Latview acá y tengo otro bloque en Latview acá y le digo que se ejecute ¿qué bloque se va a ejecutar? primero no puedo decir que el que esté más a la izquierda o el que esté más arribita eso es mentira en Latview la el parámetro de ejecución de los datos se debe a la disponibilidad de los mismos cuando él va a ejecutar este bloque él va y revisa si todos los elementos ya están dados o sea si los datos ya tienen los datos de información para ir a manipular los indicadores o sea estos datos ya están establecidos para ir a colocarlos a los indicadores si es así ese es el orden de ejecución él ejecuta es en base a la disponibilidad de la información que contiene en su momento no al revés no es como que está a la izquierda lo ejecuta hasta arriba si este por ejemplo todavía le falta que le llegue información y este ya la tiene disponible pues este se va a ejecutar primero cuando este ya le llegue la información este se va a ejecutar después y posiblemente se ejecuten los dos en paralelo de manera concurrente posiblemente que eso ya depende mucho del proceso que estemos ejecutando alguien dirá bueno y esta vaina pues yo quiero es que cuando le dé correr pues esto se quede actualizando eternamente que no me toque darle 50 ejecutar a 30 ejecutar porque eso no tiene sentido yo quiero es que cuando yo ponga 30 se actualice como tal y eso lo podemos hacer de la siguiente manera hay varias formas pero lo que podemos ejecutar acá es una estructura repetitiva todas las interfaces que se desarrollen en el labio por lo general tienen estructuras deben contener estructuras porque las estructuras contienen muchos elementos de programación muy útiles para sacar un elemento porque todos los sacamos en el panel frontal para sacar elementos de programación o incluso elementos acá como controles indicadores que también se puede vamos a dar clic derecho sobre el diagrama de bloques y acá sí que aparecen también una serie de menús muy interesantes estructuras arreglos clúster que es un concepto bastante chévere muy parecido a las estructuras del lenguaje C que se pueden agrupar varios tipos de elementos como tal los numéricos ahí que podemos hacer entre numéricos lo que usted puede hacer con números sumas restas multiplicaciones divisiones incrementos decrementos operaciones muy interesantes raíz cuadrada negación bueno muchas cositas interesantes en lo booleano también hay cositas bien chéveres que son las compartas AN las OR las XOR las NOT y todo lo demás que ahí nos vamos viendo entonces claro poneme a hablar de cada uno de lo que tenemos acá es muy denso pero acá tenemos todo lo de programación vea estructuras elementos numéricos de comparación el mayor que menor que para entradas y salidas de datos la gente que le gusta guardar archivos guardar por ejemplo un registro histórico pues puede tener entradas y salidas de datos para que por ejemplo vaya guardando las temperaturas que le van llegando de un microcontrolador los timing para generar el tiempo de espera muy interesantes y ahorita vamos a la importancia del timing acá y bueno cantidad de cosas lo que si estoy seguro es que todo el mundo necesita estructuras y hay una estructura en particular que está orientada a que un bloque se ejecute indefinidamente hasta que llegue a una condición y diga hasta aquí ya pare pare de ejecutarse pero si si tenemos estructuras dentro de las estructuras está el for loop el wide loop las estructuras de caso las estructuras de evento muy interesantes las estructuras de evento los nodos de fórmula las estructuras de secuencia y en este caso el favorito que se pasa también con un for loop pero que todo el mundo recomienda y yo también es el wide loop mire yo voy a encerrar esto quiero que se repita para que se esté actualizando constantemente clic izquierdo con mi wide loop lo voy a encerrar todo cuando yo lo encierro aparece un marco y este marco va a decir que esta vaina se va a ejecutar una vez cuando termine de ejecutarse vuelve y se ejecuta cuando termine de ejecutarse por segunda vez vuelve y se ejecuta ¿de qué depende que se repita que se ejecute y se ejecute y se ejecute pues el ejecuta porque este es el orden el ejecuta y después pregunta esta es la pregunta y esa pregunta es un estado lógico dice ¿será que presionó un botón o me dio un estado lógico para parar mi programa? porque usted le puede hacer una condición lógica eso usted puede hacer una condición lógica por ejemplo que si la temperatura es más de 500 pues que se apague porque pues puede ser un problema en la planta mucha temperatura ¿cierto? que si ya pasaron 40 segundos que se apague también o un botón que todo el mundo conoce como el paro de emergencia un botón de paro de emergencia porque si la planta está fallando pero un botón de paro de emergencia y que cuando se presione para ejecutarse un proceso esta condición es la que me permite en determinado momento parar un proceso o detener un proceso y eso está tan marcado que si yo le voy a dar clic derecho yo le digo que me cree un control me creo un botón porque esto es boleando es una condición pero ese botón no es cualquier botón como este que dice bolean no es un botón que de hecho gráficamente dice stop y no me refiero al label la etiqueta sino que me refiero a su interno mira aquí dice stop o sea está enmarcado la utilidad de este de este white loop que tiene un botón propio para parar el elemento si yo regreso mire que yo acabo de invocar un botón esto es un control si yo voy a mi diagrama o al panel frontal ese botón debe aparecer porque lo tengo que manipular y precisamente acá está mire acá está ese botón nosotros le podemos hacer muchas cosas vean nosotros podemos ampliarlo podemos darle doble click si usted no quiere que diga stop sino parar pues puede ponerle parar por estándar casi siempre se le deja el stop esto se puede modificar el tamaño cierto con algo con acá donde está el texto las herramientas de texto acá donde dice tamaño se puede ir aumentando tamaños hay unos predeterminados que son estos pero si usted quiere más grande o más pequeño simplemente es con control más o con control menos si usted presiona control y la tecla más le va dando tamaño le va dando más tamaño y entonces hace que ese botón pues tenga un realce bien interesante a mi por lo general no me gusta esta etiqueta me parece que esta etiqueta sobra porque el mismo botón ya dice para qué sirve yo le doy clic derecho visible items y le puedo quitar la etiqueta si es que nos estorba la etiqueta ahora cuando ejecuto mi código a diferencia de ahorita que se acababa mira que se le acabó la cuadrícula a mi panel se le acabó la cuadrícula eso significa que mi código está ejecutando mi código está ejecutando eso significa si yo aquí voy cambiando mis valores numéricos observemos acá mira que apenas los voy cambiando él va actualizando ya no tengo que volver a ejecutar mi código él se va actualizando nosotros podemos ir cambiando los valores acá y él se va actualizando se va actualizando lo mismo con las entradas boleganas como tal entonces aquí podemos ir haciendo varias y en tiempo real bueno eso hay que definirlo pero digamos que en un tiempo muy rápido me actualiza sin embargo hemos cometido una pequeña imprudencia al diseñar nuestra pequeña aplicación y es que nosotros cuando programamos no pensamos mucho en el costo informático en el costo informático de nuestra aplicación es una vaina que aprendemos después con el tiempo pero siempre es bueno tener en consideración el costo informático de lo que estamos realizando voy a dar clic derecho aquí al administrador de tareas y vamos a revisar que está pasando con mi unidad central de proceso con mi CPU cierto vamos a observar que el Adview le está consumiendo 24% es la aplicación de todas las que tengo abierta que más está consumiendo ni siquiera el Zoom consume tanto el Zoom está consumiendo 8.7 esto está consumiendo 24 y lo peor de esto es que puede llegar a aumentar entonces uno dice uy y eso que no ha hecho nada prender un LED y cambiar un no pues no es nada y entonces ¿cómo mejoramos eso? precisamente ahí es donde viene lo que les estaba mencionando costo informático bueno observen que cuando presiono el botón stop cuando yo presiono este botón le doy la condición para que este señor diga tengo que parar y ahí para el código ahí le da paro bien una de las maneras de mejorar el costo informático de mis aplicaciones es agregar un pequeño retardo y es que usted puede determinar cuánto tiempo le tarda un microcontrolador en ejecutar una instrucción eso lo podemos determinar pero cuánto tiempo le tarda a este procesador en ejecutar una instrucción eso sí varía dependiendo del tipo de procesador y las capacidades de su computador pero le garantizo que es muy muy rápido o sea que esto en un segundo ha ejecutado quién sabe cuántas instrucciones y por eso me tiene la CPU a tope si yo le doy un pequeño respiro yo le digo venga aquí a donde dice timing vamos a ejecutar esto pero vamos a hacerlo despacio vamos a hacerlo con intervalos de tiempo entonces mira arrastro el control de timing esto es un temporizado un delay que le va a dar unas pausas vamos a darle clic derecho en este extremo izquierdo le vamos a crear una constante no es necesario crear un control porque normalmente yo este tiempo lo quiero fijo entonces le voy a crear una constante y acá aparece mi tercer criterio ya habíamos visto los controles los indicadores la constante simplemente decirle qué valor es yo le puedo poner aquí uno pequeño dos milisegundos estos se ejecutan milisegundos yo digo dos milisegundos no son no son más que son dos milisegundos nada pero vamos a mirar el costo informático colocando el timing de dos milisegundos ¿a cuánto me bajó el procesador muchachos? pasamos de un 20% a algo que prácticamente ya no está consumiéndome nada del procesador y precisamente es porque le estoy dando un tiempo para que la unidad central de proceso no se sature uno dice pero son los dos milisegundos sí pero es que eso para la unidad central de proceso son muchas instrucciones para nosotros es un un periodo de tiempo despreciable pero para los procesadores son muchas instrucciones que se quito encima entonces mire algo tan sencillo como agregar un temporizador me elimina el alto costo informático que tenía en una aplicación que para nada era una aplicación compleja y no es una aplicación compleja muchachos hasta aquí no sé quieran hacer una pregunta participar con algo por acá los leo si tienen en el chat vale bien entonces vamos a dejarnos un poquito ya de triabilidades y en base a esto ya conociendo que es un control un indicador y eso no sé si ustedes han escuchado hablar de algo que se llaman las figuras de Lisayus bien las figuras de Lisayus hay gente que dice que sí otros que no bueno vamos a aclarar el concepto las figuras de Lisayus son unas figuras que se generan en el osciloscopio a través de la inyección de dos señales más o menos es algo como vamos a ponerlo por acá a ver si nos da este me hizo este lapicero para rayar un poquito ahí disculpan lo feo que nos rayan un segundito yo conecto este aparato aquí y ya revisamos las figuras las figuras de Lisayus son figuras que se hacen en el osciloscopio a través de ingresar en cada canal una frecuencia y un tipo de onda senosuital más o menos sería como cuando uno tiene un resorte pegado pues un sistema masa-resorte pues uno sabe que este sistema masa-resorte va a oscilar si no hay fuerzas que lo detengan en algo que se llama movimiento armónico simple en esta dirección o sea hacia arriba hacia abajo se va a quedar oscilando pero ¿qué pasará si alguien le agrega otro elemento por acá y entonces también lo pone a girar hacia aquí? entonces realmente él podría llegar a hacer curvas ¿cierto? de mucho tipo podría llegar a hacer ese tipo de curvas porque hay uno que lo está desplazando en X otro que lo está desplazando en Y y eso hace pues precisamente que genere muchos tipos de formas de onda y esas figuras son famosas porque normalmente cuando estudiamos ingeniería o tecnología yo la hice en la tecnología recuerdo mucho que yo la hice en la tecnología con dos generadores de función y los osciloscopios figuras de Lisa yo os vamos a poner acá y son figuras bastante interesantes de producir por ejemplo esta animación se produce a través de las figuras eso es una de las figuras de Lisa que básicamente es sumar dos tipos de señales hay que sumar dos tipos de señales una señal que es una descripción de en el eje X que es una amplitud de un seno de omega t por una fase inicial una señal una segunda señal que precisamente es una amplitud b por el seno de omega t pero una omega diferente o sea una frecuencia diferente más otra fase inicial y ahí se producen figuras muy interesantes como esas que ustedes ven aquí en pantalla vea se puede producir cualquiera este tipo de figuras básicamente es un experimento muy divertido realmente para hacerlo en físico pero por temas de pandemia por temas de 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 economía pues es que no todo el mundo tiene que estar comprando generador de funciones ni osciloscopio cierto una alternativa y y la importancia de diseñar interfaces gráficas de usuario sería poder generar esas gráficas aquí porque esto tiene osciloscopios como tal este señor de acá tiene osciloscopios mire si yo elimino todos los elementos bueno vamos a eliminar de hecho todo esto hay elementos que son como unos osciloscopios mire nosotros acá podemos sacar clic derecho podemos venir acá donde dice gráficos y aquí hay osciloscopios mire gráficos vectores de forma cierto y hay gráficos para x y o sea donde ingresa una señal x y donde ingresa una señal y que precisamente me grafica esos esos dos tipos de señales que son las que queremos diseñar entonces si yo los saco mire esos unos osciloscopios y yo ahí puedo graficar no tiene el look and feel más adecuado por lo que vamos a utilizar uno de la paleta del express tiene uno en la paleta express que básicamente esa acción dice express gráficos indicadores y está este que es el x y a mi me gusta este express porque este bloquecito bueno ya es mi ignorancia yo no lo puedo encontrar en otro lado yo cada que quiero encontrar este bloque por independiente lo he buscado y me ha costado mucho trabajo entonces siempre lo saco en el express este este vector esto lo podemos reemplazar mire como digo no es que hay uno más bonito vea en silver está gráficos x y y este se ve mejor desde el lado derecho en mi criterio claro que estos son gustos personales se ve mejor que el del lado izquierdo igual siguen siendo los dos osciloscopios me sirven para graficar señales cómo hago para que este que está acá no exista y me quedarme con este pues hay dos maneras elimino este cierto quito los cables rotos y este lo conecto ahí mire se lo conectamos y listo ya tengo mi osciloscopio conectado esa es una de las dos formas otra de las formas de reemplazar objetos pues básicamente es darle aquí en estos objetos y dice yo voy a reemplazar este aquí derecho replace reemplazar ah pues eso está en silver ah pues eso está en gráficos y el gráfico es en x y y entonces me lo cambia sino que me conserva parámetros del otro que no me gustaría a mí realmente mucho eso entonces vamos a dejarlo de la primera manera que es esta es la que me deja ese gráfico en blanco que me parece que tiene el lucanfil más adecuado para la clase de hoy estos los copios yo lo puedo colocar acá y nosotros vamos a tener una escala de tiempos mire esta escala del eje x es en tiempos y esta escala acá es en amplitud entonces usted puede meter una señal y él le va a graficar en amplitud y en tiempos lo que usted necesita tiene dos tipos de entrada una entrada para x y una entrada para y como tal vamos entonces a generar una primera señal la ad view desde luego tiene muchas muchas ayudas para para yo no tener que hacer la función a seno de omega t más una fase inicial o sea ponerme a hacer esto pues entonces qué sentido tiene utilizar este software este software tiene por acá en la parte de procesamiento de señales aquí signal processing ya tiene algo que me permite sacar formas de onda aquí dice wfm generation no signal generation vamos a generar es una señal señal bueno porque no estoy tan seguro que sea eso lo voy a dejar acá fijo un segundito para no estar abriendo el menú esta pestañita me permite fijar acá y aquí deberíamos de tener una señal pero no veo el bloquecito que utilizo como tal déjenme un segundito por favor no así es esto ya por acá wfm generation y acá donde dice funciones senosegales miren esta aquí dice seno wfm esta que no la veía pero estoy ciego ya esta que me genera una señal seno entonces podemos generar como tal la arrastramos y listo ahí tenemos una señal seno como tal pero no es la función que yo quiero generar a ver dónde está o sea no es ese no es el bloque que yo quiero muchachos en un segundito yo reviso acá mis apuntecitos repito pues no soy experto en el tema entonces les va a tocar en este pedacito un poquito de paciencia son filtros estos señales estos son este es que es simular señal tiene que ser este este es ya me acordé ahorita sí bien vamos a repetir el proceso este que está acá me permite simular una señal simular signal este sí es este sí es el que necesito y este sí me permite generar varios tipos de onda entonces está la señal cuadrada la triangular y está la señal seno me permite poner las amplitudes la frecuencia la fase y acá está algo que se llama número de muestras esto sí que es importante porque el número de muestras me va me va a indicar qué tan qué tan fina me va a salir la señal pero esto también genera costo informático entre más fina pongo usted la señal si usted le pone otro cero pues la señal es más fina por ejemplo vamos a ponerle 10 no me deja porque son muy poquitas entonces mire si yo le pongo solamente 100 mire la forma de onda del lado derecho mire es una forma de onda fea cierto eso se ve como líneas rectas que se están uniendo unas con otras para darle la forma a la función seno si yo agrego otro cero más pues entonces me mejora la forma del seno pero todavía veo unos puntitos y si le agrego otro cero pues ahí la forma de onda es más bonita pero significa que va a tomar más muestras y eso genera mayor costo informático sin embargo para este ejemplo sí que vale la pena tener una buena representación de la señal una buena representación de la señal aquí hay unos elementos que usted lo acerca dice el offset la frecuencia la amplitud la fase pero pues habría que conocerlos siempre el lab view tiene algo que es esta paleta de ayudas si le damos clic ahí y le damos clic acá pues me va diciendo más o menos también información del bloque mire es información del bloque y por acá pues en la información del bloque usted puede hacer muchas cosas aquí hay más información detallada mi información más detallada incluso usted puede conseguir ejemplos con esto ya resueltos en la view que son muy interesantes sin embargo a mí no me gusta trabajarlo así sino que sea un poquito más visual mire que este bloque si yo lo arrastro hacia abajo me deja expandir las señales y cuando las expando pues se quitan de acá ya no están aquí sino que ya están aquí ya me las deja ver y visualmente pues a mí me queda más fácil saber que voy a manipular de ahí yo quiero manipular de ahí la amplitud la frecuencia y la fase entonces vamos a crearle controles numéricos a esto ¿cuáles son los controles que más me gustan para este tipo de aplicaciones? por ejemplo clic derecho aquí donde dice silver numeric porque esos controles son numéricos la frecuencia va a ser un número la amplitud va a ser un número la fase va a ser un número hay uno por ejemplo que me gusta mucho para este tipo que es como un dial y precisamente pues este dial me permite moverme ¿cierto? y dar un valor establecido dice no pero es que yo no quiero que haya hasta 10 yo quiero que sea hasta 100 entonces simplemente quite el 10 y ponga 100 y él le hace autoescala automáticamente es una de las ventajas de la view entonces a este le vamos a llamar amplitud por acá amplitud con este dial vamos a mover la amplitud un poco y vamos a sacar un segundo dial para no ir a hacer todo el proceso lo podemos seleccionar dejar el control sostenido con clic izquierdo podemos arrastrar y podemos generar un segundo dial y como yo necesito en realidad son tres para la amplitud la fase y y la frecuencia pues entonces arrastro los tres este se llamará amplitud este se llamará frecuencia y este se llamará fase pero es la fase inicial ahora esto pertenece a la primera señal vamos a ver que sucede ahí con eso entonces aquí se me creó automáticamente tres elementos amplitud fase y frecuencia la amplitud la podemos conectar precisamente a donde dice amplitud la frecuencia la podemos conectar donde dice frecuencia y la fase pues la vamos a conectar a donde dice fase y con estos tres elementos yo le voy a dar parámetros se genera la señal la onda se genera aquí donde dice seno y esa señal la podemos meter acá por el canal x y entonces estamos produciendo vamos a generar ese tipo de señal por ahí vamos a probar aquí cómo nos da cómo nos va para que esto no se ejecute una vez y se acabe pues vamos a crear nuestro ciclo de repetitivo el while vamos a crear el control de stop y vamos a revisar qué sucede con lo que tenemos acá la amplitud desde luego yo no quiero que llegue hasta 100 yo creo que con una amplitud de 1 será más que suficiente la frecuencia bueno la fase bueno dejemos estos dos son así pero la amplitud si no era necesaria tan grande bueno acá si nos está generando vamos a poner acá desde menos 1 hasta 1 puse 0 acá no nos está generando la señal yo no la estoy viendo a no ser porque este es xy necesitamos dos bueno yo creo que también puede ser por eso vamos a a cambiar un momento este este señal esta señal de acá vamos a poner aquí un segundo a ver si nos genera acá el gráfico bueno ahí está lo que pasa es que el gráfico que tenemos me pide dos señales x y y yo solamente le puse una está incompleto por eso no me botas información este que solamente me recibe una señal sí pero pues obviamente nos está botando valores muy grandes vamos a disminuir la frecuencia y pues ahí vemos la señal sin como tal generándose él le va a tratar de hacer siempre autoescala o sea él va a tratar de autoajustarse a la señal que le llega nosotros podemos quitarle la autoescala en y ¿cierto? podemos quitarle la autoescala en y pero si queremos ¿no? en caso de que la amplitud haríe mucho él le va a tratar de estar haciendo autoescala de todas formas la frecuencia está un poco alta disminuyamos un poquito y ahí podemos mejorar un tiempo de muestreo para la señal sin sigue siendo de todas formas todo muy alto es una cuestión como tal los pasos de frecuencia son un poco finos en mi idea para mí es difícil manipular esa frecuencia aquí porque son muy finos una manera más fácil es darle clic derecho visible ítems digital display y nosotros obtenemos ahí este tipo de parámetros entonces podemos mover el dial ¿cierto? o podemos mover aquí el display para darle un cambio más fino o poner nosotros el valor 0.5 y poner ahí pues ya la información de esa manera nosotros podemos graficar en el AdView este tipo de señales muy interesantes ahora nosotros el objetivo desde luego era crear no una sino dos ¿cierto? entonces vamos a crear un segundo bloque vamos a crear unos segundos diales para la señal dos ¿cierto? y pues vamos a conectar estos señores aquí ah por cierto hay un costo informático grande porque no le pusimos el delay correspondiente no el delay correspondiente eso está ejecutándose a millón entonces ahí tenemos un inconveniente esta señal la podemos meter entonces en este otro canal y ahí se la vamos a sumar y vamos a agregarle aquí un pequeño delay porque esto está ejecutándose muy rápido vamos a poner uno de 200 milisegundos y vamos a ejecutar como tal entonces ahí ya empezó a graficar pero nosotros no estamos entendiendo que está graficando de hecho cuando hay un desfase porque tiene que existir el desfase entre uno y el otro me empieza a generar las figuras que son las figuras de Lisa Juss ¿qué es lo que sucede con esto? esa autoescala no es debida bueno ambos tienen amplitud de 1 o sea que esto máximo va a ir desde sumándose las dos amplitudes llegaría a 2 y como mínimo a menos 2 entonces nosotros decimos que esto puede ir hasta 2 ah bueno lo que vamos a darle clic derecho vamos a quitarle la autoescala en Y vamos a quitarle la autoescala en X y ahí ya las autoescalas están fijas vamos a poner aquí un 2 aquí vamos a poner un menos 2 y acá en los márgenes de tiempo se está moviendo y de esa manera nosotros podríamos generar figuras en el osciloscopio para hacer prácticas con nuestros estudiantes si su profesión también es el docente ya que no pudiera un laboratorio y demás aquí sí que podríamos hacer todo este tipo de interfaces esto es una interfaz gráfica de usuario porque no está manipulando ningún elemento físico como tal vale no está manipulando ningún elemento físico lo que nosotros estamos manipulando realmente son señales o procesamiento de la señal bueno él le quité el tiempo y muestro que estaba muy lento 200 era mucho le puse 10 milisegundos mejor un poquito la representación y cambiándole la frecuencia de la base podemos generar entonces ese movimiento y eso es lo que se hace realmente y quien haya hecho las figuras de Lisa Hughes no me dejará mentir que eso es lo que se ve en un osciloscopio real entonces la simulación en este caso con una interfaz gráfica de usuario nos permite le facilita a los jóvenes digamos ese proceso por el que estamos viviendo que sea menos traumático aquí podemos hacer transformadas de Fourier aquí podemos hacer muchas cosas o sea realmente las VIO es un software muy muy completo y me gusta porque si bien es cierto que ellos venden sus propios kits de adquisición de datos que son muy buenos todo hay que decirlo eso es una bestia para ese tipo de herramientas no te obligan a que por obligación para poder utilizar la VIO tengas que comprarle hardware a ellos no te obligan ellos respetan algo que se llaman los protocolos y mientras usted sepa el protocolo usted puede meter información con su electrónica a este a este tipo de interfaces para que se vuelva una HMI o un sistema SCADA incluso entonces es súper interesante porque es un software robusto no es tan difícil de diseñar esto hacerlo ya en otro lenguaje de programación me parece a mí que es más complejo y fuera de eso respeta los estándares y los protocolos de comunicación o sea que me dan la facilidad de poder conectar mis propios elementos que nos lleva ya a la segunda parte de este de este taller que estamos haciendo y es como vamos a hacer para que el PIC le mande información a una interfaz que hayamos desarrollado en la VIO ¿cierto? ¿Cómo vamos a hacer que el PIC le mande una información ¿cierto? al VIO ¿Cómo vamos a hacer que el PIC le mande una información al VIO? para eso pues tengo por acá no sé si ustedes ahí alcanzan a ver la imagen tengo por acá pues una platita de desarrollo que hice ya hace como un año como tal es un entrenador de PIC aquí tenemos una plataforma muy interesante esta plataforma que ustedes ven acá es el PIC 18F4550 tiene pues su LCD tiene sus displays tiene sus botones unos indicadores que pues ahí no se alcanzan a apreciar muy bien pero ahí están es uno de los exitos que están ahí tiene por acá lo programamos con el PIC 3 o sea se le conecta directamente el PIC 3 y por acá por este lado acá tiene algo pues ya como más orientado al IOC y bueno varias cositas algo de relevos para manejar el diseño ese de quien esté interesado pues ahí en el grupo pero tiene que estar en el grupo de Cristian de CBR nos hacen nos hacen la solicitud yo con mucho gusto le hago llegar los planos son totalmente gratis yo no cobro por ese trabajo de hecho ese diseño tiene mejoras porque pues como todo yo no soy experto como repito en casi nada mandé a hacer mi placa y cuando fui a conseguir los componentes pues en Colombia no vendían los que con los que lo había diseñado y pues me tocó hacerle uno que otro injertico por ahí pero pues obviamente yo no iba a dejar la placa así yo dije no pues esto no se consigue en Colombia cuál es el que se consigue le tomé medidas y pues le ajusté el diseño para ese tipo de componentes para que funcionara entonces el día de hoy pues como segunda etapa vamos a comunicar nuestro LatView con con esta con esta placa entrenadora ¿cómo vamos a hacer para mandar información de aquí a LatView lo que vamos a hacer entonces? para eso tenemos que entender y lo mencioné ahorita que LatView obedece algo que se llama un protocolo y el protocolo es el que me permite mandarles esa información el protocolo que se escogió para este para este para este propósito es el protocolo de los más básicos de los que más se utilizan es el protocolo RS 232 no sé si ustedes ahí en el chat nos puedan colaborar nos digan si conocen del protocolo RS 232 bien han escuchado hablar del UA sí sí, 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 sí por acá todo dice sí, sí, sí excelente muy bien protocolo para envío y recesión de datos perfecto qué chévere bien listo excelente bien resulta que UA no es RS 232 RS 232 es el protocolo y es precisamente a lo que obedece la BULO la BULO es el protocolo no obedece al UA como tal obedece el protocolo RS 232 eso implica muchísimas cosas voy a tocar el tema como por encimita porque es que realmente no me da el tiempo pero el protocolo RS 232 en este tema yo me puedo gastar dos, tres clases en la universidad de todo lo que hay que hablar de él realmente y de tanta cosa que se puede hacer con esto es un protocolo digámoslo primero qué es esa palabra protocolo el protocolo es lo que se define como una serie de normas cierto que se tienen que respetar para que se cumpla en este caso una comunicación y esas normas tienen un estándar como tal eso implica que mientras la BULO respeta el protocolo yo respeto el protocolo yo soy capaz de mandar información y él es capaz de entender la información aunque sean distinto tipo de tecnologías hace muchos años no sé pues yo sí tengo 34 voy para 35 años pero cuando yo estaba muy pelado hablaban mucho de los computadores de marca ¿no? entonces este computador era compact ¿cierto? si le quería conectar un teclado tenía que ser compact porque si no pues no funcionaba y si le querían conectar un mouse también tenía que ser compact y entonces decían ah es que esos computadores solamente reciben de la misma marca si yo tenía si yo tenía un computador HP pues todo tenía que ser HP si no no funcionaba en esa época el USB todavía no existía y que eso revolucionó el mundo y precisamente llega a ser ese concepto de estandarizar ¿no? vamos a estandarizar todo no es posible que si yo no tengo un teclado que no sea compact y mi computador es compact no lo lea no funcione y entonces estandarizan los procesos y cuando se estandarizan establecen protocolos como por ejemplo pues el protocolo USB y entonces si alguien recibe y entiende el protocolo USB ya no interesa que sea de la misma marca ya simplemente hay un medio por donde van a mandar los datos las instrucciones los comandos lo que sea que haya que enviarle para que le empiece a funcionar y precisamente pues entonces nacen este cuento de protocolos como tal y son muy interesantes y realmente muy útiles ese protocolo pues el Resos 32 para resumirles el cuento me sirve para enviar y recibir datos cierto entre dos dispositivos o incluso hasta más dispositivos con ciertas modificaciones son esos protocolos que ustedes observan que tienen este tipo de conectores miren está el conector DB9 y hace muchísimos años estaba este conector grandísimo que creo que es un DB25 no sé si alguien lo tengo por ahí presente la verdad es que hace muchos años no veía eso pero hoy en día no existen usted compra un computador y no vienen con nada esa comunicación serial eso ya no viene entonces lo que si viene son elementos elementos USB y esos elementos USB lo que hacen es como disfrazar un poquito el componente USB para que el computador crea que es un puerto serial un puerto que soporta el Resos 32 como si fuera un DB9 físico como si fuera el componente físico realmente y ese componente pues normalmente puede ser un convertor de USB a DB9 o este señor que conocemos acá que tiene como todo en uno entre USB de USB lo pasa de RC232 de RC232 esto me faltó un 2 lo pasa a niveles TTL que ya vamos a hablar porque es importante y ahí ya le podemos contar un PIC o sea que yo tengo que pasar de USB al protocolo y del protocolo a niveles que me entienda el microcontrolador llámese Arduino llámese PIC llámese AVR hay que pasar esos niveles que entiende un microcontrolador que son 0 y 1 que son 0 voltios y 5 voltios porque es que el protocolo de RC232 no funciona con 0 voltios y 5 voltios y precisamente hay una incompatibilidad en los niveles de obtención que se manejan ahí y esa incompatibilidad hace entonces que necesite elementos que me soporten eso entonces yo necesito conectarlo mi microcontrolador entiende algo que se llama UAR pues realmente es USAR pero pues nosotros no utilizamos nosotros utilizamos ESUAR no es USAR completo y precisamente esto está a niveles TTL así que en ese orden de idea bueno aquí hay una descripción de cómo serían los pines estas diapositivas también se las puedo pasar si las necesitan y más o menos lo que les decía en el RC232 un 0 lógico va entre los 3 a los 25 voltios y un 1 lógico va de menos 3 a menos 25 baileme ese trompo en uña como decimos aquí en el Valle de Cauca baileme el trompo en uña ¿cómo va a hacer usted para meterle tanto voltaje en un microcontrolador le mete más de 5 y lo quemó? y uno dice bueno supongamos pues que se las ingenió para meterle pues para que no le vaya a quemar el microcontrolador bueno entonces métalo en voltaje negativo pues ¿y a dónde? no se puede entonces aquí en este momentico esto es el RC232 pero no me sirve yo lo tengo que pasar a UAR o a LUSA pues pero nosotros simplemente utilizamos el UAR y en ese momento entonces aparecen estos conversores que son los que ustedes observan acá y pues por acá creería vamos a ver si se alcanzó a visualizarlo que pues sería este este que está acá ese ese que ustedes ven acá en pantalla es este entonces mi microcontrolador no soporta esos niveles de tensión ¿qué me toca hacer? ponerle algo primero que me genere un puerto serial esto es USB y de USB tiene un integrado por ahí ese integrado se encarga se encarga de convertirlo de USB a RC232 y de RC232 a TTL o sea esta vaina hace varias cositas al tiempo es como y por 8000 pesos muy barato 8000 pesos colombianos ¿no? eso es muy económico cuando yo lo conecto pues él dice suena así como que ah se acaba de conectar un componente entonces vamos a revisar ciertas cositas aquí antes de continuar ese componente que se conecta mire que acá lo reconoce como un puente de USB a Uber y un puerto de comunicación serial no lo reconoce como un dispositivo un dispositivo dispositivo USB no lo reconoce como un puerto de comunicación serial todos los puertos con de su computador están hablando de RS 232 o sea puertos de comunicación serial eso es lo que están diciendo eso es lo que se refiere mire que una vaina que conecte USB le está convirtiendo de USB a Uber como tal y lo reconoce como un puerto de comunicación serial entonces es un conversor bastante útil para este tipo de aplicaciones más por decir no la comunicación RS32 es full duplex dependiendo si es síncrono o asíncrono cierto si es asíncrono puede ser full duplex si es síncrono no le maneja más o menos 15 metros de distancia como tal pero depende mucho de las velocidades que vayan a trabajar en la transmisión de datos aparecen elementos muy interesantes como tal que son el concepto del baud rate la rata de baudios la rata de baudios es precisamente la velocidad con la que se va a enviar la información ahorita si hablemos del Uber porque si no no lo vamos a entender el Uber que es lo que un microcontrolador reconoce es universal asíncrono cierto recepción y transmisión de datos universal asíncrono recepción y transmisión de datos tiene que ser asíncrono como tal por eso el protocolo completo es USA el estándar completo es USA y acá me dice universal síncrono asíncrono recepción y transmisión de datos entonces lo que pasa es que los microcontroladores lo funcionamos así en UA pues por lo general no significa que sea la única manera esa vaina que se utiliza por obligación así eso es mentira todo está limitado a lo que usted sea capaz o no de imaginarse para mí la programación es maravillosa porque usted con imaginación resuelve casi que todo cierto si algo no existe usted se inventa algo un método un recurso un software y trata de hacer lo mismo y es muy interesante pero entonces en este caso el lugar me sirve para transmitir de manera asíncrona y como transmite de manera asíncrona significa por cierto algo que no es asíncrono perdón algo asíncrono significa que no tiene una señal de reloj que lo sincronice no tiene una señal de reloj que lo sincronice eso es algo asíncrono algo asíncrono significa que hay una señal de reloj que lo sincroniza o sea que todos los dispositivos funcionan en base a una señal de reloj cuando en este caso hablamos que es asíncrono entonces como no hay una señal de reloj que le diga cuando llegan los datos cierto cuando se van a empezar a transmitir cada cuánto entonces tiene que existir otro tipo de control y ese tipo de control se llama BAU-RE la rata de BAU-Dios y le dice a qué velocidad va a transmitir esta información a qué velocidad típicamente nosotros funcionamos a 9600 en un microcontrolador PIC ¿por qué? porque nosotros en las aplicaciones que medianamente hacemos nosotros no tenemos un alto tráfico de información pero vaya programa un ESP82 un ESP ¿sí? y ese ESP el ESP pues eso sí que cuando lo va a programar tiene mucha información de hecho esto ya hace que se demore mucho programando entonces la gente le sube eso a 115.200 para que se programe más rápido porque ahí si hay un tráfico de información un poquito más elevado ¿listo? normalmente en el micro se puede funcionar 9600 sin problema porque el tráfico de información de nosotros no es tan alto pero si usted necesita lo puede subir incluso si no necesitan lo puede bajar yo no recomiendo yo siempre trabajo 9600 por estándar y eso también está tan marcado que cuando nosotros venimos al Latview ¿cierto? de hecho vamos a borrar aquí un momentito todo esto nosotros venimos al Latview y vamos a sacar elementos RS232 así como están esos que sacan señales y todo eso pues hay elementos para RS232 pues vamos a darle clic derecho instrumentos acá donde dice serial ¿cierto? y vamos a dar acá donde dice configuración del puerto porque estamos hablando de un puerto serial configuramos el puerto serial y cuando yo voy y reviso a este señor que podemos hacerlo con esta ayuda del Windows o simplemente presione control y la tecla H y le damos clic encima y aquí me aparece mire y me da una información de lo que hace ese bloque tiene muchos elementos de entrada ah pero mire que uno se llama Baurrey y entre paréntesis que dice 9600 porque eso es tan popular que pues por defecto si yo no le pongo nada ya está funcionando 9600 que yo lo puedo modificar sí pero por defecto él ya viene funcionando esa velocidad claro lo que me refiero es que es muy común que ese tipo de velocidad se trabajen ahí por acá entonces la velocidad es típicamente 9600 pero también está la 115200 4800 y los datos se transmiten más o menos así hay un bit vamos a ver si por acá nos deja ampliar hay un bit que es el bit de start que empieza cierto le indica que va a empezar a transmitir datos normalmente la línea permanece en uno cuando se genera el bit de start es porque se pone en un cero lógico y ahí empezamos a enviar la palabra de información o sea el paquete de bits normalmente que enviamos que estamos enviando en una comunicación RS232 lo que normalmente se envía es texto pero no cualquier tipo de texto sino código ASCII lo que se envía es código ASCII han escuchado hablar de código ASCII me disculpa si no se escribe así han escuchado hablar del código ASCII muchachos perfecto bueno el código ASCII es el que enviamos por ahí cuántos bits ocupa una letra en el código ASCII cuántos bits ocupa qué me podría decir 8 correcto bien hay dos tipos de ASCII no está el ASCII estandarizado y está el ASCII extendido el estandarizado normalmente anteriormente funcionaba 7 bits pero ya cuando lo extendieron el ASCII extendido ya es de 8 bits por obligación vamos a abrirlo por acá más o menos para que lo entiendan este código ASCII estandarizado pues va más o menos así va desde el 0 hasta el 255 o sea 2 a la 8 son 256 para que lo entiendan pero pues como voy desde el 0 pues voy de 0 al 255 y ahí tengo mis 256 valores entonces mire desde acá hasta acá hay 256 valores por eso se dice que es de 8 bits pero más o menos hasta aquí hasta el 127 hasta aquí esto de acá se le conoce como el ASCII estandarizado ahí básicamente que están todos los caracteres que normalmente uno utiliza están todas las letras del abecedario los símbolos más comunes las mayúsculas las minúsculas y como tal pues hasta figuritas y eso carita nomás de bonito estas por lo general es que es el ASCII extendido son elementos que se le adicionan pero normalmente uno no utiliza eso o yo no me imagino pues la gente que utiliza esto no sé pues en otros países pero en Colombia poco o nada se utilizan ese tipo de caracteres como tal de pronto el copyright si por ahí lo hemos visto el símbolo de copyright y eso pero no es que se utilicen mucho sí pero en términos generales de 8 bits como ustedes están mencionando eso está muy pero que muy bien como tal entonces se envía un paquete una palabra esa palabra normalmente es de 8 bits normalmente no necesariamente se puede configurar hasta 9 bits en el microcontrolador que vamos a trabajar se puede enviar 8 o 9 bits por estándar siempre enviamos 8 porque nosotros mandamos letras mandamos una H mandamos un 1 mandamos un arroba ¿cierto? entonces eso son 8 bits cuando termina de enviar eso manda un bit de stop ¿cierto? y pone la línea en reposo como tal eso sería todo listo eso sería lo que corresponde al RSO32 entonces así que necesitamos esos elementos ahí para tener en consideración hay unos bits de control en mi criterio algo muy personal paupérrimos eso no sirve para nada eso no controla en mi criterio casi que nada para controlar si la información llegó bien o llegó mal esa es una cosa así como que ay llegó la información me llegó buena y van a ir calculando algo que se llama la paridad y eso es un detector bastante mal lo debo decir no es tan robusto como un código de redundancia cíclica un CLC un CHETSUM ese tipo de información ese tipo de protocolos de seguridad si son un poquito mejores pero el que trabajan acá bueno se llaman bits de paridad ¿cierto? y esos bits de paridad realmente no son tan buenos pero hay varios tipos los tipos que se trabajan son un bit de paridad 1.5 bits o 2 bits la paridad se define en 4 tipos la paridad par y la paridad impar la marcada y la espacial entonces ¿en qué consiste una paridad par y una paridad impar? vamos a explicarlo aquí con este que tenía ahí usted va a enviar supongamos que no es el caso usted va a enviar 0 1 1 si usted quiere que esto le quede con paridad par entonces le pone un 0 ¿cómo así que paridad par es un 0? si vea si usted revisa ¿cuántos unos tiene aquí? ¿cuántos unos tiene? ah pues usted tiene ahí dos unos o sea que ya tiene un número par de unos eso es paridad par tiene un número par de unos si usted tiene 1 1 1 y usted quiere paridad par pues tiene que poner un 1 ¿por qué? porque aquí hay tres unos de información usted tiene que agregar otro ese otro es un 0 o es un 1 y usted tiene que garantizar que cuando sumen los unos de todo lo que usted envía sea un número par de información número par de unos entonces ahí también es paridad par porque cuando suman los unos da paridad par entonces usted ese bit de paridad usted lo agrega 0 o 1 dependiendo si quiere que le quede par o impar si usted quiere paridad impar pues sucede lo mismo si tiene un 1 y quiere impar usted quiere que le quede impar entonces usted quiere agregar un 1 y acá está agregando paridad impar porque si usted va y suma los unos aquí tiene tres unos que es un número impar si tiene 1 1 1 y quiere paridad impar pues tiene que poner un 0 para que le quede un número impar de unos a eso le llaman paridad par o impar o paridad impar como tal es contar cuántos unos hay en la información y a partir de eso pues agregar un 0 o un 1 para determinar si quiero que quede par o quiero que quede impar los otros dos posibles casos son la paridad marcada y la paridad espacial y la paridad marcada es que yo no cuento los unos yo determino con un 1 o con un 1 0 si la quiero par o impar o sea no importa usted que tenga la información usted pone un 1 listo ya entonces a eso se le llama paridad espaciada no importa que tenga usted la información pongo un 0 ah entonces esto le llama paridad marcada entonces esta es la espaciada y esta es la marcada entonces eso es a lo que se refiere con los tipos de control de datos estarán de acuerdo conmigo que un solo bit de control no es suficiente que alguien dirá ¿por qué es importante eso? es importante porque en la medida que el medio de transmisión de datos por donde usted va a enviar información se extiende suele extenderse muchos elementos ese medio por donde se transmite se va a contaminar de mucha otra información puede ser basura puede ser ruido electromagnético y eso hace entonces que realmente se dañe la información que me contamine los datos que van a llegar y pues esos son como medios que obtienen para eso pero hay otro tipo de estrategias un poco en mi criterio mejores que son otro tipo de protocolos para ese tipo de para mitigar ese tipo de problemas la paridad es un solo bit de n bit de esto aparecerle un 1.5 0 si correcto así es tiene ahí toda la razón correcto que sí bien si de acuerdo un solo bit no es suficiente pero muchas veces si se comunica con dispositivos se va a utilizar la paridad es igual que lo que del mismo tipo cuando uno se enseña correcto pues eso es verdad cuando uno cuando usted está configurando dispositivos pues usted si usted termina cautilizar la paridad todos los dispositivos tienen que tener o entender el mismo concepto porque donde no entiendan el mismo concepto de paridad pues entonces para lo que uno es para lo que alguien llegó bien al otro puede decir puede indicarle que le llegó mal el dato cuando realmente puede ser que le llegó bien si es correcto bien entonces bueno eso va a ser como por resumirles un poco ya que en la interfaz que estamos trabajando o donde vamos a crear pues aparecen esos elementos mira no los quería llenar de teoría pues que aparece a cuántos bits vamos a enviar la rata de audios la paridad son tres elementos que aparecen normalmente yo no no lo configuro no lo utilizo no tengo tanta experiencia y la verdad es que las aplicaciones que he desarrollado que son muy académicas pues no lo he utilizado casi que nunca pero debe ser por lo mismo porque yo trabajo muy a lo académico muy a hacer ejemplitos muy para para enseñar y eso me imagino y lo otro es que cuando hemos diseñado ya protocolos para comunicaciones de grandes distancias lo hemos hecho con otro tipo de protocolos como el RS485 con modbus y eso y que ellos tienen un código de tensión de errores un poco más robusto un poco más robusto bien en este caso vamos a crear entonces una aplicación sencilla que me permita no sé que nos permita que se nos ocurrirá acá que nos permita modificar el conteo de estos displays de aquí que nos permite decir bueno esto tiene un número y que cuando presione un botón me lo vaya incrementando que cuando presione otro botón lo vaya decrementando y listo eso sería como tal una aplicación para eso bien vamos a hacer entonces todo el esquema para eso tengo dos alternativas diseñar el programa en el PIC primero y después la interfaz o diseñar la interfaz y después el programa como tal lo importante es que usted sepa cómo le va a enviar los datos cómo le van a enviar los datos una de las maneras en que me causa un poquito de humor cuando lo hacen mis estudiantes es que mandan por ejemplo una U y una D y comparan si me llega la U entonces incrementamos si me mandan la E entonces decrementamos y pues funciona no va a decir que no pero pues no es la mejor manera ¿no? porque no mandarle en vez de una letra porque no mandarle una palabra ¿por qué no mandarle una palabra e información? y ahí es donde ya los pone uno a voltear un poquito que tiene que empezar a construir algo que se llama la trama de datos en el microcontrolador que es muy interesante antes de continuar no sé si tengan preguntas bien entonces vamos a diseñar de momentico la interfaz vamos a crear nuestra estructura ciclo repetitivo vamos a crear aquí nuestro control de stop y básicamente lo que queremos hacer acá es configurar el puerto entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic derecho acá donde dice visa resource name vamos a crear un control aquí es importante crear un control porque este es el que me va a permitir seleccionar el puerto por donde yo voy a enviar el dato por donde voy a comunicar mi elemento físico en este caso el microcontrolador con el con el lab view ese es como tal ¿y cuál es ese elemento? por acá veíamos pues ese elemento es el puerto de comunicación con tres que me hace un puente entre el usb y el lugar ¿cierto? entonces ese puerto de comunicación con tres es el que vamos a utilizar y ahí podemos hacer varias cositas por ejemplo primero vamos a hacer algo básico vamos a mandarle un dato a escribir un dato ¿dónde podemos escribir un dato? ah bueno esos son instrumentos este i o significa entradas o salidas son instrumentos seriales y entre los instrumentos seriales obtenemos varias cosas por conectar podemos escribir un dato podemos leer un dato este es importante porque hay que cerrar el puerto si estoy leyendo datos este me va a decir cuántos bytes o sea cuántas letras me han llegado o caracteres me han llegado del coahuasca en el puerto en el buffer donde se almacena la información ¿cierto? como tal entonces en este caso yo quiero escribir vamos aquí donde dice escribir y vamos a enviarle una información al microcontrolador entonces ¿cómo podemos hacer eso? acá en este bloque donde dice escribir aparecen siempre bueno en todos los bloques del visa vamos a sacar no sé este close este read vamos a compararlos un poquito este que dice acá escribir si uno va y lo revisa control h viene acá entonces aparece siempre un conector este conector violeta que es precisamente el visa resource name que es el que me dice por donde estamos comunicando donde tenemos que enviar los datos por donde estamos recibiendo los datos un buffer por donde vamos a escribir información y una línea del error este en el caso de escritura ¿cierto? en el caso de lectura pues también me aparece el visa resource name ¿cierto? y el dato del error y si me voy al de al de close que cierra el puerto también recibe el visa resource name y recibe el del error todos los bloques que vamos a conectar tienen por lo menos ese bloque ese ese conector violeta y el del error ¿para qué me sirve el de cerrar el puerto? porque usted acaba de utilizar unos recursos de ese dispositivo que es el con3 usted entra aquí lo configura una vez lo configura usted entra y empieza a utilizar ese elemento ya sea para escribir ya sea para leer ese ciclo repetitivo se va a quedar acá y hasta que usted no presione el botón de stop o se genere algo inesperado que cierre el programa pues la idea es que cuando esto se deje ejecutar pues venga acá y me cierre el puerto o sea me libere el con3 para que otros componentes lo puedan utilizar porque yo no puedo utilizar este dispositivo físico acá y al mismo tiempo utilizarlo en otra aplicación porque en ese momento me va a decir que eso ya está ocupado por un software entonces la intención es que cuando se acabe el cierre el puerto para que quede libre para poderse reutilizar hacia el futuro ya sea con el mismo LatView o con otro software como tal vamos a crear acá nuestro timing vamos a hacer esto cada 500 milisegundos no muy rápido vamos a ver si no funciona y vamos a conectar entonces el Visa Resource Name lo vamos a conectar acá con el Visa Resource Name y esto lo vamos a conectar también con el que lo cierra la línea del error sucede lo mismo la conectamos acá y la conectamos acá donde cierra y acá esto que ustedes ven como rosadito básicamente pues es ¿qué queremos enviar? entonces vamos a crear una constante vamos a decirle que quiero que el counter suba pongámosle así counter app y vamos a ponerle un carácter que me diga hasta dónde va la información o sea que voy a ponerle un numeral significa que se dice que es comunicación serial porque él va a mandar todos los caracteres va a mandar la C después de que ya envía la C manda la O después de que envía la O manda la U después la N va mandando uno por uno en el microcontrolador él lo empieza a construir y entonces empieza a armar la trama entonces empieza a armar una trama entonces uno empieza a construir la palabra que le va llegando y yo tengo que saber hasta dónde tengo que guardar la información la intención es que yo pongo un carácter que me diga vea cuando usted lo hacía numeral es porque ya la información iba hasta ahí y ya sé que entonces antes del numeral esto es la información útil esto es lo que me va a decir qué tengo que hacer este me dice hasta dónde iba la información porque esto va a enviar el counter app y después de un rato volver a mandar el counter app y después sigue mandando y mandando y yo tengo que aprender a saber hasta dónde iba la información entonces a eso le conocen como delimitador o tú le dicen token yo para ese tipo de nombre soy muy malo yo soy muy malo yo le digo a eso carácter especial para poder determinar dónde debo parar de leer o de armar mi trama entonces sencillo ya sé que voy a mandar esto bastante fácil y la intención es que este me va a mandar con intervalos de 500 de 500 milisegundos y deseamos que cada 500 milisegundos este señor de acá pues se empiece a cambiar si está en 0 que vaya a 1 después a 12 a 13 a 4 bien hasta ahí pues no sé si tengan preguntas bien pregunta ¿ustedes programan microcontroladores en qué lenguaje? en C bien sí en el entorno podemos pues a mí me gustaría trabajar no creo que se me gustaría trabajar para esta aplicación el MPLAB X no sé si tengan problemas con eso o desean que lo hagamos en microc hagamos la canel el MPLAB X para que vean como tal el MPLAB X está bien bien le quedo viendo le quedo viendo entonces a microc a Emiro estamos viendo el de microc claro que por ahí el ingeniero el CIES tiene un poco de videos de comunicación de RCO32 con el PIC por ahí yo he visto varios el ingeniero es muy bueno en ese sentido ahí pueden ir al canal del ingeniero que es muy bueno bien para eso vamos a crear un nuevo proyecto vamos a darle aquí donde dice archivo nuevo proyecto en el canal o en el microc si es verdad si si entonces vamos a crear un nuevo proyecto en estándar proyecto estándar vamos a darle siguiente vamos a darle aquí la plataforma en este caso yo utilizaré 18F 4550 por ahí vi que ustedes están trabajando bueno están recibieron como una clase también de las nuevas tecnologías y también vi que participaban y decían que realmente pues son muy atractivas yo digo lo mismo las tecnologías de microch y las nuevas que están saliendo es que da envidia realmente uno tener ese tipo de tecnologías a la mano pero acá en Colombia cuesta mucho trabajo conseguirlas y solamente un envío de esos es muy costoso por DHL cuesta bastante entonces una de las razones de utilizar el microcontrolador pues primero porque me gusta me parece poderoso me parece muy bueno pero otro es porque aquí en Colombia no se consiguen otro tipo de tecnologías yo he tratado de conseguir la 45K50 y no la he podido conseguir por acá en mi región la 16F 1939 que es otra tecnología también muy chévere y si consiguen esas que no salieron ayer ahorita las nuevas 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 pues más difícil todo pero vamos a para este microcontrolador que igual es muy poderoso muy bueno a mí me gusta mucho vamos a crear el proyecto seleccionamos por cierto aquí seleccionamos el compilador compilador XC8 yo tengo la versión 2.31 siguiente y vamos a crear un proyecto entonces vamos a poner aquí contador latio siempre es bueno y recomendable yo voy a decir algo pero yo no lo estoy aplicando que la ruta no se alarga que es lo ideal que esto esté guardado en el disco C en una carpeta proyecto y ya yo estoy aplicando dije algo pero no lo estoy aplicando porque yo la tengo es que en user iPro c oneDrive escritorio o sea esto no es debido esto es una mala práctica como tal se recomienda Microsoft si recomienda que esté en el disco una carpeta y ahí se cree el proyecto entonces para que lo tengan presente normalmente cuando tiene problemas con que la ruta es muy larga por acá le aparece unos warning por acá le aparece entonces como a mí no me apareció el warning pues lo podemos dejar ahí vamos a darle aquí finalizar y hemos creado un proyecto por acá participar como un palo grande correcto excelente el proyecto a mí me gusta mucho el MPL adx microc también me gusta mucho pero este me gusta también porque me organiza muy bien los proyectos entonces dentro del proyecto normalmente manipulamos que son archivos de cabecera y los archivos fuente actualmente eso está vacío no tiene nada entonces hay que crearle clic derecho vamos a crearle un main vamos a crear aquí donde dice clic derecho new main al crearle un main pues le damos un nombre lo voy a poner así precisamente el main lo voy a poner así main y pues la extensión es .c únicamente se recomienda un archivo main por proyecto no podemos tener varios main por proyecto solamente uno eso es algo ya pues de lanzarse propiamente como estamos utilizando el compilador xc8 pues aquí está el xch que básicamente contiene todo lo que refiere a los microcontroladores para este compilador como tal y lo que vamos a hacer por acá una vez creamos este ah por cierto alguien dirá ¿por qué no utiliza mp-lacto de configurator? porque el mp-lacto de configurator yo lo tengo aquí instalado no soporta esta plataforma o sea esta plataforma es ya muy viejita para no tiene soporte con el mp-lacto de configurator las plataformas más modernas con las que mencioné ahorita sí que tienen soporte con mp-lacto de configurator y nos permitirían hacer la configuración gráfica pues un poquito más rápido más rápido pero también hay que saber un poquito más de programación porque le mete estructuras mete varias cositas muy interesantes ahí bien este archivo como no soporta mcc pues lo tenemos que hacer aquí vamos a crear un nuevo archivo acá también que es de cplano vamos a darle aquí que aquí vamos a hacer configuraciones para que configuremos los buses del microcontrolador y este archivo .c pues le vamos a crear también un archivo pero ya de cabecera para que le configuremos en ese archivo de cabecera precisamente pues también algunas cositas que se llame también config pero este es .h ahora en el archivo config.h se crea una cabecera con demasiado texto basura diría yo pues mucho comentario es lo que hace es como escribir que hace más o menos todo ese cuento a mí me estresa dar tanto comentario yo normalmente lo que hago es eliminarlo lo elimino casi que todo y únicamente me quedo con la definición de la cabecera y pues se cierra la definición si de pronto te parece como medio extraño esto es súper sencillo de entender usted en un proyecto puede tener muchas archivos de cabecera puede ser que usted en una de las archivos de cabecera ya haya definido ciertos parámetros por decir algo el reloj ya lo haya definido entonces eso lo que le pregunté es si esto no está definido lo vamos a definir si eso no está definido pues hay que definirlo pero si ya se fue definido antes entonces no lo redefine y eso le facilita la vida del compilador para que no haga más procesos de los que no debe o sea si algo ya fue definido no lo vuelve a definir eso es lo que significa este es el nombre por estándar pues démosle un nombre y pongámosle config y pues aquí también config para que si creamos otra cabecera pues no nos va a generar conflicto que dos se llaman igual a este archivo de cabecera pues una vez ya lo he creado pues aprovechamos y definimos el cristal guión al piso el cristal la frecuencia que vamos a trabajar en mi caso pues la placa tiene un cristal de 20 megas 1, 2, 3 1, 2, 3 y le ponemos L porque es un número long es un número grande pues 20 millones ¿no? ya hemos creado eso y en el punto C como por darle una utilidad ¿cierto? a este punto C pues lo que vamos a hacer es vamos a crear por acá un estudio como esto aquí vamos aquí donde dice Windows Target Memory Views y vamos a Configuration Bits y aquí en Configuration Bits me abre una nueva ventana yo lo que voy a hacer es que esta ventana la voy a mover acá la vamos a ampliar para poderla ver y acá le configuramos los fuses del microcontrolador ¿qué fuses se le configuran al microcontrolador? bueno pues todos los básicos que tiene ¿no? ese microcontrolador tiene PLL pues precisamente para cuando se trabaja algo con USB de hecho los primeros fuses casi que están orientados al USB acá por ejemplo la frecuencia de oscilación pues yo tengo 20 millones megahertz ¿qué tipo de oscilador deberíamos de poner? ¿qué me colabora con eso? ¿qué tipo de oscilador deberíamos de poner? para volverlo de 20 megas ¿qué oscilador? bueno voy a ampliar acá un poco y ustedes de los que están ahí me dicen cuáles HS S XT ¿cuál me recomienda? ¿cuál me recomienda? vamos a poner HS pero digamos digamos por qué cuando un oscilador tiene 4 millones de frecuencia o más más grande que esto más grande de 4 ya es HS High Speed High Speed para frecuencias mayores de 4 para frecuencias menores de 4 es XT para frecuencias menores de 4 pero pues tampoco tan pequeños y pues ahí están y las otras configuraciones también más relacionadas con el oscilador interno HS XT y pues el S que básicamente es cuando vamos a recibir señales por un solo pin del microcontrolador como tal y o el oscilador interno del microcontrolador que es de 8 megas de este microcontrolador Power Hot Timer lo vamos a encender Browning Red se lo vamos a apagar Watch Hot Timer lo apagamos el puerto B dejémoslo todo digital o sea el PBA vamos a decirle que queda apagado y en Master Clear que sea un botón de reset si usted lo quiere como una entrada digital adicional pues lo puede apagar para que no le resete el micro y pues le quede como una entrada digital pero si no pues lo puede dejar encendido para que le resete programación en bajo voltaje no queremos y una vez hemos configurado los FUSES una vez hemos configurado los FUSES generamos el código de salida y lo que hacemos después de generar el código de salida pues es precisamente copiar toda esta información que se conoce como los Prasman y pues lo único que hace un Prasman es decirme cómo se configuraron los FUSES del microcontrolador entonces en la config.c pegamos todo eso y ahí están todos los parámetros que acabamos de configurar ahora eso es lo que refiere a algo de configuración podemos guardar y cerrar todo pero eso hay que incluirlo en el proyecto eso hay que incluirlo acá entonces aquí vamos a numerar incluir y vamos a ponerle aquí como es algo que yo creé bajo un comilla simple y de hecho llama config.h entonces ahí ya la creamos hemos creado entonces hemos configurado el microcontrolador más con su FUSES pero no lo hemos programado para programarlo preguntas del millón por acá para que lo charguemos un poquito ustedes han manejado este microcontrolador con anterioridad 18F4550 conocen el registro ADCON1 que hacen o lo explicamos el ADCON1 sabemos que hacen listo vale no pasa nada bien entonces convertir los pines a digital los pines a digital si señor eso es lo que hace bien microcontrolador normalmente en el puerto A y en el puerto B este microcontrolador en el puerto A tiene algo que son pines análogos y en el puerto B también pines que son análogos entonces lo más probable es que tengamos que configurarlos como elementos digitales el puerto B no tiene problema porque yo dije PBAD lo puse digital entonces este ya está configurado digital pero estos de acá si los quisiera utilizar tendríamos que ponerlos entonces no no como digitales sino como perdón no como análogos sino como digitales que por defecto creo que vienen configurados en análogo por acá el 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 18F4550 tiene o contiene de por así decirlo eh eh algo que se llama el 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 registro para entradas y salidas vamos a poner por acá si lo encuentro se me fue el nombre ADC por aquí el la parte análoga cuando vamos a estudiar la parte análoga del microcontrolador pues básicamente pues tiene un registro que se llama ADCON0 y tiene un registro que se llama ADCON1 y en ADCON1 se configuran varias cosas primero, ¿cómo van a ser los pines? entonces yo tengo 13 canales por donde puedo ingresar una conversión a mi módulo conversor análogo digital 13 canales por donde va a llegar la señal al conversor análogo digital una, solamente una a la vez pero de 13 fuentes diferentes si yo no voy a utilizar un análogo, pues lo más recomendable es que todo esto sea digital para que trajemos los pines como digitales, y eso se hace con estos poniendo 4 1 en este registro que es el PCFG que va del 3 al 0, o configurando todo el ADCON, porque si yo quiero todo digital, pues vimos que estos hay que dejarlos en 1, y estos dos señores que están acá son comparadores como tal, perdón, voltajes de referencia pues yo quiero que el voltaje de referencia sea la Tierra y el voltaje de referencia sea BDD y eso significa que tanto este bit como este bit tienen que estar en 0 o sea que yo pongo estos dos en 0 estos de acá no se configuran entonces no importa que lo pongan o sea que podrían ser 0 y este número esta palabrita este binario pues traduce si usted la pone en una calculadora le traduce un 15 o en hexadecimal 0x0f si le ponemos a DATCON1 esto le estamos diciendo que todos los pines van a ser digitales entonces precisamente pues le vamos a poner 0x0f para que nos quede en formato hexadecimal bien una vez lo definimos así yo voy a conectarlo vamos a conectar a este microcontrolador unos 7 segmentos vamos a ver que nos encontramos por acá en 7 segmentos yo tengo 7 segmentos de ánodo común de ánodo común pero quisiera esos que son como en regletas esos que son acá ánodo común cátodo común qué pena hay con ustedes que me vi estrellitas ahorita sí ánodo común este que está acá ánodo común entonces yo quiero que en estos dos visualizar ese contador que estamos viendo nosotros ahí ese contador lo vamos a conectar los datos lo voy a conectar al puerto B los datos lo voy a conectar al puerto B lo voy a conectar de esa manera porque así lo tengo conectado en mi placa entrenadora en este momentico y pues la intención es no no hacer más conexiones fuera de estos entonces lo voy a conectar como tal obviamente estas conexiones y la técnica que vamos a utilizar se conoce como multiplexación de displays este punto no lo vamos a trabajar y esa técnica requiere un relevo transistorizado pues que pues la tarjeta ya lo tiene para fines de simulación pues lo vamos a dejar así este pin 2 vamos a conectar este 1 creería que está en RA3 y este está acá si no me he equivocado esta es la conexión que tengo en la placa eso significa que RA2 y RA3 tienen que ser salidas digitales y que todo el puerto B tiene que ser salida digital entonces vamos a configurar eso RA3 a bits punto RA2 lo vamos a dejar como salida y 3 el puerto A cierto lo vamos a configurar el RA3 lo vamos a dejar también como salida vamos a decirle que estos dos pines van a ser de salida adicional a eso el puerto el 3B todo va a ser de salida ahí si no ahí si no tengo que decir que pines sino todo el puerto va a ser de salida a esto le vamos a crear una tablita cierto que me ayuda a decodificar para pues para eso llamémoslo deco punto H pues ese archivo hay que crearlo vamos a crear aquí un header se llame deco y pues ese codificador pues me toca crear un manual acá hay varias maneras pero pues aprovechando que yo ya tengo un archivito por ahí que lo hace ya lo voy a explicar pues aprovechamos y lo hacemos ahí pongámosle aquí a este deco y a este deco ese archivito en punto H deco lo tengo por acá arriba vamos a ver si lo puedo abrir por acá pues contiene esta información eso es lo que contiene es esta información me hace una decodificación ya sea en cátodo común o en anodo común cierto y yo estoy trabajando a anodo común entonces me sirve esta decodificación ¿qué es lo recomendable cuando se crea? y pues ya como consejo muy personal porque sí que me ha pasado cacharros con esto en simulación todo muy bonito pero cuando lo monto en físico a veces no me funcionan ciertos códigos y precisamente se debe a que no los orientamos bien si yo tengo un archivo de ecu punto H esta es la cabecera del archivo tengo que por obligación crear un archivo bueno por obligación no se recomienda crear un archivo punto C para que en el deco punto C programemos y aquí hagamos la cabecera ¿qué es la cabecera? ah pues la cabecera del deco punto H precisamente es esta información que usted tiene en el punto C describirla esa información que tenemos en el punto C describirla ¿cómo así que describirla? a ver así usted tiene un método que se llama así ah pues ese método tiene que decir acá tiene que decir no común ah pues entonces ese método también hay que definirlo en la cabecera por acá ahora expliquemos qué hacen los métodos sencillo recibe un número entre 0 y 9 y va y entra en uno de los casos posibles y me hace la decodificación para ciertos segmentos para que me muestre un número entre 0 y 9 eso es lo que hace básicamente entonces simplemente me hace las decodificaciones el método que vamos a utilizar pues hace lo mismo ¿cierto? solamente que antes yo no le regreso ese valor y con eso es suficiente para que no me quede en todo común sino en todo común simplemente esas dos cuestiones esos dos métodos que creamos ahí ¿cierto? esos dos archivitos se vinculan bien en el mail no me genera ningún error espero que no de hecho aquí dice que no hay ningún error y ahí ya podríamos probar nuestros elementos entonces para probarlos vamos a hacer lo siguiente yo digo que al puerto B que es donde tengo conectado el decodificador le vamos a meter el deco en ánodo común y le vamos a cargar no sé un 5 y pues para eso vamos a decir que uno de estos dos señores el port a bits punto ra2 lo vamos a encender y el puerto a bits punto ra3 lo vamos a apagar para que me encienda uno de los dos displays y también para entender cómo es que están conectados vamos a hacer un pequeño retardo un tiempo de muestreo para no saturar la memoria del microcontrolador de unos 20 milisegundos y vamos a revisar si este 5 aparece si no aparece es porque o está mal conectado o estoy trabajando la lógica inversa vamos a compilar acá vamos a cargar el archivo eso estaba de hecho contador last view pues que vamos a hacer donde dice this default producciones contador last view y ahí cargamos el .exe bueno ahí pasa lo siguiente vamos a poner por acá lo que pasa es que la tarjeta la tarjeta mía tiene unos bits de control acá estos dos pulsadores porque resulta que este microcontrolador se programa por RB7 y por RB6 RB7 y RB6 y resulta que mientras yo no lo estoy programando normalmente yo le puse dos pulsadores para controlar y para aislar cuando esté programando y cuando no así evito malas conexiones no sea que tenga conectado algo al puerto B y lo vaya a programar y pues eso me genere problemas a la hora de programar o incluso pues problemas en la tarjeta entonces lo que hago es aislarlo entonces básicamente lo que hay que hacer es subirlos para que podamos programarlos de hecho ya ahí cuando le damos tool check communication pues ahí ya ahí ya me aparece el microcontrolador seleccionado le vamos a dar escribir el programa debería borrarse este hola porque yo no estoy trabajando nada en el ICD en este momento bien pues no se borró el hola pero vamos a revisar que acá se borró el hola debería haberse borrado pero bueno como tal yo creo que es una cuestión de reiniciarlo solamente que este autoncine está fallando pero ahí está el 5 y precisamente está saliendo en que bit está en el RA2 el RA2 se encarga de las del dígito de la izquierda y el RA3 del dígito de la derecha vamos a ver si nuestro elemento que es el de por acá tenemos este elemento pues también conservado bueno aquí pues esto hay que guardarlo en esa carpeta un segundo talle talle vamos a 20 megas que es lo que tengo vamos a cargar el archivo this default producciones y vamos a cargarlo listo nada lo cargamos pues aquí está la lógica opuesta entonces por eso si quiere hacer la simulación que si no no pues no me va a conseguir entonces este señor viene acá y este señor creo que viene acá pues ahí ya me quedo este 5 acá bien cuál es el dilema del asunto la técnica de multiplicación es que si yo quiero mostrar esos números ese display si yo habilito los dos vamos a tener problemas porque el 5 salen ambos salen ambos y precisamente es porque solo hay un bus de datos entonces usted puso un 5 acá y habilitó los dos entonces el 5 sale para los dos displays que pasa si yo quiero mostrar un 32 yo no puedo muestra 3 3 o me muestra los dos entonces lo que tengo que hacer es dejar encendido un display y apagar el otro entonces mandar un 3 ponerlo acá y que este display se ha apagado que este que se ha apagado y después mandar un 2 borrar este mandar un 2 dejar este apagado y poner un 2 acá entonces yo lo que vería es que un 3 y este pues apagado este apagado y un 2 pero si esto lo hago tan rápido lo hago demasiado rápido yo voy a ver el 32 ahí es un efecto de remanencia y es el concepto de multiplicación de displays entonces que tenemos que hacer para mostrar dos dígitos ah pues prender uno y mandar el otro entonces pongamos ahí estaríamos en el segundo display si lo hacemos acá entonces apago este enciendo este y digamos que tiene un 8 entonces deberíamos tomarme 58 pero con intervalos de tiempo ¿cuántos milisegundos? ah pues entonces aquí es donde nos la tenemos que jugar vamos a ponerle 20 milisegundos a ver cómo nos va y aquí los tiempos de simulación y los tiempos de reales son muy diferentes de hecho aquí ya si está encendiendo pero va muy RA2 RA3 también el tiempo yo quiero ver una cosa porque hubo algo en la simulación que no me gustó ahí está 5.8 5.8 perfecto está saliendo el dato si yo le pongo 20 milisegundos ahí no me va a salir nada ¿cierto? era un problema de simulación y acá esa técnica es bastante criticada en simulación porque precisamente nos puede pasar esto y ahí está conmutando mire yo veo que el display uno y yo están conmutando y si le pongo más tiempo sí que me va a mostrar los dos datos pero entonces no se ve bien ¿qué sucede si lo programamos? si lo vamos a programar ah bueno recordemos que hay que cambiar el habilitador y lo programamos y pues ahí hay un 58 no sé si lo alcanzan a apreciar bien pues por el reflejo y eso no sé si se ve bien ¿usted me confirma? mira que en simulación no me salía pero acá sí me sale el 58 me confirma muchachos si están viendo se ve perfecto bien 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 entonces mira que en simulación muchas veces ya para este tipo de técnicas pues esto requiere esto ya aquí va a variar dependiendo del procesamiento de su computador que programas tenga abierto o sea muchas cosas entonces ya ese tipo de técnicas si es mejor utilizar ya un montaje físico que pasaba mucho en una universidad que uno enseñaba esto y no funcionaba en la simulación y los estudiantes montaban eso con una desilusión decía no que no vamos a poner a montar eso eso no funciona pero ya cuando lo ve funcionando pues es bastante bastante interesante del concepto bien entonces digamos que eso está bien bueno esto soluciona uno de los problemas vamos a crear una variable que se llame int que se llame valor y ese valor pongámosle un 23 vamos a sacarle porque para mostrar el 23 tengo que sacar este es un 23 tengo que sacar el 2 y tengo que sacar el 3 entonces tengo que sacar la decena y tengo que sacar la unidad ¿cierto? entonces aquí ¿qué podemos hacer? podemos declarar una variable que se llame unidad una que se llame decena y pues antes que todo pues calcular ¿quién es la unidad? la decena decena es la división ¿entre quién? entre este 23 dividido entre 10 lo vamos a dividir entre 10 está dos veces 2 por 10 20 23 3 entonces mire que este es el resultado de la operación y este es el residuo de la operación entonces con esta división obteniendo el resultado y el residuo me da supremamente fácil obtener el 2 y el 3 ¿cómo podemos lograr ese objetivo? ah sencillo 23 dividido entre 10 esto le da el resultado 2 y alguien dice no eso da 2.3 pero se va a quedar con el 2 o sea que esto va a quedar con 2 ahorita si a 23 le queremos tomar el residuo le tomamos porcentaje porcentaje 10 ah entonces esto me da 3 que es el residuo de la división entonces ¿qué quiere decir eso? la decena se hace con la división normal y la unidad pertenece a la operación de un residuo hay que calcular el residuo entonces lo que vamos a hacer aquí es que a la decena le vamos a asignar que precisamente este señor te llama valor dividido entre 10 y precisamente la unidad le vamos a pasar valor pero por 110 y ahí hemos deflamentado un número de dos dígitos precisamente le hemos tomado cada uno de esos dígitos y yo quiero cada uno de esos dígitos porque yo acá quiero mandar la decena y acá quiero mandar la unidad entonces de esa manera todos los cambios que yo le haga a esta variable se van a visualizar en el display todos los cambios que yo le haga a la variable se van a visualizar en el display entonces vamos a compilar de una vez pues lo vamos a a programar y ahí debería aparecer el 23 bien movemos los pines porque eso hace parte de los segmentos de hecho son dos segmentos de ahí y ahí está el 23 como tal entonces mire que ya lo tenemos de una variable ahora si yo esa variable la pongo iterar me va a generar vamos a hacer un ejemplo yo digo que a valor vamos a hacer lo siguiente no no lo puedo mover acá acá no lo puedo mover listo porque donde lo mueva acá se está moviendo a una velocidad de 40 milisegundos y a esa velocidad de 40 milisegundos cuando yo ponga que se empiece a incrementar o sea se incrementa muy rápido entonces no me va a servir entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer de que esta variable porque si yo aquí pongo otro dato un 58 para que lo observen me va a aparecer en el en el en en esto me va a aparecer en el me lo hacen saber y con mucho gusto hacemos una próxima sesión únicamente hablando de cómo se construye una librería en xc8 para uvar pero pues no me da el tiempo entonces esa librería yo ya la tengo creada acá que es esta uvar esta librería la tengo creada que es la uvar básicamente tiene un método de inicialización tiene un método para mandar una letra tiene un método que me interesa ahorita que es recibir una información que me llega y tiene algo que se llama escribir un texto yo puedo escribir textos por ahí entonces esto que está acá nosotros en nuestro proyecto vamos a crear un nuevo archivo de cabecera y pues lo vamos a llamar uvar y creo que me quedó mal nombrado mire que quedó como con una llave vamos a renombrarlo rename y pues le vamos a borrar la llave listo voy a pegar la información del lugar que tengo ahí lo voy a pegar como tal dejémoslo así y ese archivo pues solamente la cabecera significa que también necesitamos crearle un archivo .c y el archivo .c lo vamos a llamar así uvar y va a ser .c en el archivo .c voy a ir al uvar .c pues vamos a copiar todo esto y pues vamos a ir al uvar .c lo pegamos y listo entonces ahí tenemos los elementos los voy a guardar voy a cerrar todo esto para que estudiemos únicamente el uvar entonces está el uvar .c y está el uvar .h bueno el uvar .h no es nada más que las definiciones que ya les dije y el uvar .c pues aquí tiene dos situaciones hay que configurar los pines precisamente el uvar uno se llama tx que es por donde voy a enviar datos uno se llama rx que es por donde me van a llegar datos entonces básicamente por donde me van a llegar datos de hecho esto está mal hay que arreglarlo por donde me van a llegar datos que es rx el pin c7 miren el pin c7 eso tiene que ser una entrada de datos el pin c7 entonces esto no es una salida sino una entrada de datos una entrada de datos eso estaba malo ahí van a llegar es datos y aquí van a salir datos y aquí van a salir datos en el pin c6 que es el tx yo voy a sacar datos por ahí entonces por ahí vamos a sacar datos bien entonces lo que vamos vamos a revisar es lo siguiente primero configuro que por uno salen datos por el otro ingresan datos y tengo que ir a configurar algo que se llama la rata de baudios eso es un registro que se llama el SPRG y eso tiene una formulita yo no me la inventé eso es una formulita lo que pasa es que el SPRG hay de dos tipos uno para velocidad baja y otro para velocidad alta por acá más o menos tampoco puedes pasar tan derecho con eso por acá más o menos está vamos a ver si lo consigo esas formulitas esto aquí está una tabla con esas formulitas y esa tabla me habla precisamente de que la rata de baudios la tengo para bajas velocidades en 8 bits o para altas velocidades y pues ahí está la formulita todos dependen de SPRG entonces si usted conoce el baud rate que usted quiere calibrar porque usted lo define la frecuencia de oxidación usted la conoce en microcontrolador esto es una constante al igual que el 1 pues de ahí despeje la única y bonita que le queda pero hay dos posibles opciones ¿cuál de las dos debo seleccionar? entonces ahí yo tengo que decirle que es dependiendo usted va a trabajar de alta o de baja velocidad ¿y de qué depende eso? ah, eso depende de la frecuencia del reloj porque si la frecuencia del reloj llega a ser menor de 4 MHz usted tiene que trabajar por obligación alta velocidad si la frecuencia del reloj llega a ser mayor de 4 MHz no necesita trabajar a altas velocidades de hecho puede trabajar a bajas porque el microcontrolador ya produce señales de reloj tan rápido que no necesita compensarse por el SPRG entonces en ese sentido usted pregunta ¿cómo está su reloj? ¿es de menor de 4 igual a 4? ¿no? entonces se configura en altas y si no pues simplemente se configura en bajas y configuramos el RCSAT que es uno de los registros y repito pues es un tema que si gusta en algún momento podríamos explicar como quieran este que está que es el URWrite simplemente pues pone el TXREC y le manda la información que quiero enviar lo cargamos aquí y es solito enviar porque el UR es un módulo físico de microcontrolador o sea internamente acá este man aquí adentro tiene un bloquecito donde usted le pone un valor le pone una H y él solito envía el dato yo no tengo que hacer nada él tiene un módulo físico que ya lo envía es lo único que me pide a mí como usuario es configurarme a qué velocidad lo vamos a enviar con qué parámetros pero yo envío solo el dato lo mismo la lectura me llega un dato yo simplemente la tengo que leer de un registro que se llama RCREC pero la lectura hay que preguntar si hubo o no hubo errores en la lectura porque puede ser que haya errores en la lectura como tal y si quiero enviar un dato pues eso ya es mandar no una letra sino muchas letras y para eso utilizamos un puntero muchas gracias ingeniero entonces digamos que esto que está acá nos permite enviar esa información como tal si me hubiera gustado más tiempo para explicarles un poco más cómo se carga el dato en TXREC porque eso es un registro de paralelo a serial eso es súper apasionante a mí me gusta mucho esa parte digital pero bueno no nos da el tiempo ya está bastante tarde yo creo que me extendí mucho el día de hoy y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a poner aquí UAR PINI y vamos a decir que se carga 9600 vamos a decir como tal que se va a cargar a 9600 de la velocidad de transmisión ¿por qué 9600? ah es que en nuestra aplicación nosotros decíamos que por defecto pues si yo no le configuro nada que fue lo que hice yo no le configure nada por defecto él trabaja 9600 yo no puedo enviar información a una velocidad distinta a la que me va a recibir porque entonces me va a recibir la información un poquito errónea bien entonces tiene que tener la misma velocidad de transmisión y recepción de datos entonces primero aquí tenemos nuestra UARINI listo esto para poderlo inicializar pues hay que agregar el archivito de cabecera include UAR eso lo llamamos UAR.h vamos a compilar vamos a ver si usted no genera ningún error ojalá que no para no voltear más y ya lo tenemos entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente como este señor y es uno de los problemas de trabajar la multiplicación de displays es que requiere que esto se esté ejecutando constantemente en el momento en que yo ponga aquí un delay o retenga el código yo retenga el código por alguna razón o pongo un delay de dos segundos pues esta vaina va a dejar de funcionar porque esto depende de prender y apagar muy rápido para yo poder ver los dos displays en el momento que yo retenga ese código yo ya voy a ver un display apagado porque eso es lo que tenemos un display apagado en todo momento entonces yo no puedo cargar el mail para esta técnica no la puedo cargar el mail con delays con retener esperar que me llegue un dato yo no puedo hacer eso una de las soluciones cuando tengo este tipo de limitaciones es utilizar interrupciones y las interrupciones pertenecen básicamente a un registro está el registro infan y ese registro infan tiene pues la interrupción global que es la GIE y esa la ponemos en uno tenemos el registro INCOM para el PIE y ese también la ponemos en uno para activar las interrupciones por periférico tema por cierto que es también bastante denso y bastante chévere de explicar que si sería bueno hacer una charla únicamente de eso hay un esto me activa los de periféricos pero hay otro tipo de interrupción la que me interesa que es cuando me llega un dato para que más o menos se entiende la interrupción suponga que se tiene un bloque acá y otro bloque acá y acá tiene un interruptor y ese interruptor se llama GIE la que se activó entonces manda el código precisamente una memoria una estatua de memoria que se conoce como vector interrupción y ahí es donde vamos a almacenar lo que queremos programar entonces al cerrar estos dos interruptores yo ya tengo garantizado medio camino que la información que ponga en este stack va a llegar como una petición a lo que se ejecute y eso está por ejemplo en el PIE PIE1 PIE1 en el registro PIE1 o PIE1 es que es PIE eso en el PIE1 pues precisamente en ese registro está la RCI que es precisamente el interruptor ¿por qué sabe usted que es interruptor profesor? mucha gente le dice a uno por esta palabrita esto traduce interrupt enable mire periféricos interrupt enable global interrupt enable RC recepción de datos interrupt enable o sea estamos habilitando la interrupción eso es lo que estamos haciendo pero antes de habilitarla vamos a ir al PIE1 bit.rci y esa es la bandera esta es la que le dice a uno vea me llegó un dato esta es la que le dice a uno ya me llegó el evento a la interrupción vaya y ejecútelo estas cuatro instrucciones hacen que la unidad central del proceso vamos a hacer esa recepción de datos preguntar qué bandera fue la que se activó yo le pregunto si el PIE1 en el registro PIE1 la bandera RCI es la que se activó entonces es porque me llegó un dato y aquí tengo que armar mi trama de información o sea tengo que armar la palabra información y en ese sentido tenemos que hacer lo siguiente nunca se nos puede olvidar que una vez ya atendimos una interrupción esa interrupción hay que volverla a limpiar porque en el momento en que yo no la limpie la unidad central del proceso va a estar metiendo el código acá usted viene y ejecuta el código pero cuando sale de acá si usted no limpia la bandera la unidad central del proceso vuelve y lo mete es como como usted hacer el oficio pero usted dice pero vuelve y hágalo pero vuelve y hágalo y dice pero yo ya hice el oficio ¿por qué me toca seguir haciendo más oficio? pues precisamente porque usted no le notificó al que está supervisando que usted ya acabó de ejecutar las instrucciones de la interrupción para que la cp1 lo vuelva a mandar aquí entonces ahí eso siempre debe ir normalmente yo la pongo abajo ah si en microc por ejemplo es rsi bit mucho más fácil acá por ejemplo tenemos que atacar el registro y decirle cuál bit del registro cuál bit es la diferencia acá tenemos que atacar el registro realmente esto es una estructura de datos si nosotros entramos acá entramos a una estructura de datos que es la que ustedes pueden observar todos estos datos tipo estructura un poquito feos pero pues ahí están miren es una unión de estructura de datos porque hay varias maneras de referirme por ejemplo de rsi esta es una cierto la otra manera bueno no existe otra manera y precisamente eso pertenece a un elemento que es el el PIR 1 bits entonces nosotros estamos atacando al registro y de ahí a decirle cuál bit el PIR 1 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 qué tal muchachos parece que se cortó pero ya estoy contactando al ingeniero a ver qué me dice no le digan los mensajes entonces no sé si esperamos 1, 2, 3 minuticos ah ya ya llegó nuevamente ya llegó nuevamente gracias hola Sebastián tienes el micrófono apagado hola bueno muchachos listo en dónde quedamos exactamente ahí vamos bien ah perfecto creo que donde quedamos fue que el ingeniero nos decía que micro C esto es mucho más fácil de decirlo yo lo utilizo micro C como RCI bit y ya no sé si la palabra por ahí creo que alguien dijo que RCI únicamente es suficiente bueno nunca lo he utilizado así pero seguramente será suficiente y es más fácil ¿no? vale vale entonces aquí para hacer RCI RCI directamente ok vamos a ver ah bueno vea que interesante mi compañero nos da que RCI directamente funciona yo siempre lo que hago es atacar el registro y pues me gusta porque también me ayuda como a recordar más o menos en qué registro está todo pero bueno vea que fácil está más fácil más fácil y claro que sí no que viene vea dato interesante no sabía que directamente se podía hacer como tal porque si lo había intentado con el bit y aquí creo que si hubo un problema eso creo que si hubo un problema sé si lo había intentado alguna vez justamente cuando hice la migración de micro o sea aquí ese sí es un problema bueno aquí interesante RCI directamente también nos sirve bien ¿qué es lo que vamos a hacer? vea básicamente a mí me va a llegar no una letra sino muchas letras muchas letras y lo que tenemos que hacer es que si a mí me llega un hola yo tengo que ir almacenando la H en la primer cajoncito después pasa a la siguiente localidad de memoria y después a la otra y pues a mí esto me grita que esto es un arreglo y digo esto tiene que ser un arreglo pero ahí guardando información by por by entonces vamos a crear un arreglo que se llame SHAR STD vamos a decir trama no van a tener más de 20 posiciones pongámosle 20 posiciones como mucho y necesito algo que esa trama me va a guardar información ¿cierto? en casillitas vamos a guardar aquí pero necesito algo que se mueva en la memoria 0 pase a la posición 1 o a la posición 2 o sea necesito un iterador un iterando ¿cierto? entonces un iter que empiece en 0 si me llega un dato entonces lo que vamos a decir es lo siguiente a la trama en la primera posición o sea en la de iter le vamos a asignar el uar read como tal ¿qué es el uar read? ah pues el by leer ¿qué dato fue que me llegó? ¿qué elemento? ¿qué letra me llegó? y me la guarda en esta posición pero esto tiene que estar dentro de esto que está acá tiene que estar dentro porque si no cualquier interrupción pues me activaría ese concepto bien una vez obtenemos esto preguntamos ¿es acaso esa trama en esa posición de iterando ¿es acaso igual a mi carácter que me dice hasta ahí va la información? ¿cuál era el carácter que nos decía hasta ahí va la información? para nosotros el carácter que decía eso era el numeral entonces yo digo ¿es acaso el carácter que me llegó el numeral? si es el numeral entonces yo tengo que interpretar el dato yo tengo que interpretar el dato y en este caso como no estoy mandando nada más bastaría bastaría con que yo ponga este valor más más diga valor más más valor más más y después de que yo incremento eso pues el iter lo vamos a regresar a cero para que vuelva a recibir datos y vamos a limpiar la trama entonces vamos a montizar stl cpi o sea que se indica string copy y vamos a a la trama le vamos a copiar puros espacios en blanco y eso lo que hace es borrarme toda la información de la trama stl cpi es algo que pertenece a una librería que se llama string.h pertenece a una librería que se llama string.h entonces este str copy pues lo que hace es limpiarme la trama como tal por acá podemos preguntar si el valor es mayor que 99 pues yo lo que necesito es que ese valor regrese a cero eso es lo que yo necesito que realmente regrese a cero como tal ¿qué pasa donde no sea el último elemento? mire que iter está en cero yo necesito que una vez me guarde el primer dato esto pase a valer uno y no hay nada en el código que me cambie ese valor de iter ah bueno pues si no es ese carácter entonces nosotros decimos que si no es ese carácter nosotros vamos a coger iter y lo vamos a ir incrementando de esta manera entonces cada que me llegue información él la va guardando casilla por casilla pero cuando me llega cuando me llega el numeral que es el que me dice hasta ahí va la información pues nosotros lo haríamos aquí ahí hay un problema enorme con lo que estoy haciendo porque no importa bueno si se importa cuando yo mande y tenga esto él va a contar es lo único pero yo no estoy verificando que el dato que me llega sea el dato correcto yo no estoy verificando eso yo en ningún momento estoy diciendo porque es que yo puedo mandar cualquier otro dato yo estoy diciendo conterar y que me garantiza a mí en este código que me llega conterar no hay nada que lo garantice pero yo estoy a la buena de Dios vamos a ver si con el delimitador me funciona si me funciona significa que esto me está recibiendo bien los datos y que me está validando este carácter ya después de eso vamos entonces a utilizar como tal el otro elemento el main set también me sirve para limpiar la trama correcto con menos recursos correcto eso sí que es importante porque pues este microcontrolador es poderoso pero mire que ya hemos utilizado varios recursos DC y ya le hemos gastado bastante memoria bien vamos entonces a guardar esta información vamos ya compilé vamos a cargar el programa si no es que ese microcontrolador es gama alta es de viejito pero es gama alta cuando salió eso era lo último en Guaracha y me acuerdo tanto que ese ese microcontrolador siempre ha sido muy poderoso bien vamos entonces a revisar por acá por acá teníamos lo que pasa es que como se me cayó el internet esa cámara se conecta pues por ahí también vamos a esperar a ver si nos genera un segundito yo activo la cámara bien vamos entonces a esta aplicación pues hay que ponerla en marcha que es lo que necesitamos en la aplicación nada básicamente vamos a frenarlo un momento acá vamos a darle es que no hemos seleccionado un puerto hay que seleccionar el puerto que puerto tenemos conectado el con 3 hay que seleccionar y apenas le di conectar pues mire que ya está contando porque está contando con intervalos de 500 milisegundos porque le está mandando con un ter y un numeral pero realmente con un ter con un ter no hace nada porque lo que está validando es que llegó un numeral y ya llegó un numeral cuenta llegó un numeral cuenta no me está validando nada pero bueno por lo menos estamos asegurándonos de que ya estamos recibiendo información por el lugar cierto y ya nos faltaría es como validar que obligatoriamente tenga que ser con un ter listo bien vamos a suspender la aplicación de hecho la suspendo y deja de contar porque es que ya la interfaz ya no está mandando datos ya no los está mandando entonces vamos a venir al programa y vamos a optimizar un poquito esto ¿cuándo quiero contar? yo quiero contar yo quiero contar cuando yo pregunto si lo que me llegó entonces hay una función que se llama STR STR cierto la trama contiene con ter ah si lo que si es lo que me llegó es la palabra con ter o lo que me está mandando contiene con ter ah entonces si es así ahí es que quiero contar ahí quiero contar indiferentemente que me llegue una buena trama o no yo tengo que reiniciar volver a recibir mis datos como tal o sea compilar en la tarde hice pruebas y me tragué una me tragué una letra y sufriendo y yo decía pero ¿por qué no envía datos? y pues si enviaba solamente que solamente que pues me equivoqué en una letra y por eso nunca entraba al condicionar vamos a cargarlo vamos a generar aquí y mire que la interfaz está apagada tengo el 58 vamos a encender la interfaz y entonces me empieza a mandar con ter y él empieza a contar vamos a hacerle una prueba vamos a cambiarle con ter o así por comp y le doy a enviar ya está activa la interfaz ya está activa pero como no tiene la palabra con ter con ter pues no cuenta o sea recibe datos pero no los cuenta no los cuenta precisamente por esa situación bueno yo creo que ya si está un poco tarde es me hubiera gustado trabajar un poquito más de cosas que tenía pero pues se nos fue el tiempo creo que me extendí mucho quiero darles gracias a todos pues por la participación y por pues por aguantar tanto tiempo de charla me imagino espero la información si haya sido útil les haya gustado no sé si tengan preguntas si me quieran hacerla en este momento gracias gracias por por el tiempo que que dedicó y por lo bien preparado que está la la charla y porque realmente el labio aplicado para químicos contratos tiene un poder inmenso o sea hay una cantidad de cosas que pueden hacer si es verdad muchas gracias ingeniero no sé si te puedo dar un tip claro que sí claro que sí hay un detallito y es que el labio hay veces así uno está cerrando el puerto hay veces que uno está probando con otro programa sea arduino sea un hércules un monitor serial y se lo olvida y vuelve a abrir el puerto y después labio se bloquea se bloquea y toca estar cerrándolo así el programa se lo hace un puerto entonces hay una opción que se hace en tools no sé si la pones option si ya que abra ahí está la opción que dice environment ambiente y la primera que dice automáticamente eso se hace solo una vez una configuración ahí le estamos diciendo al labio oiga cada vez que vas a empezar a hacer algo siempre el puerto así si lo abrió otra aplicación o algo él garantiza que no vamos a tener ese tipo de bloqueos que a veces se da uy que buen dato porque a mí sí me ha pasado eso que a veces me toca hasta cerrar el labio hasta reiniciar a veces hasta reiniciar y eso es crítico por ejemplo si uno está haciendo el control de un vehículo autónomo por radio frecuencia y llega a pasar eso mientras que cierra y abre el bote el avión ya se cayó se estrelló qué interesante cómo regreso aquí cómo se deja de compartir pantalla alguien me puede indicarme a dejar aquí se deja de compartir pantalla listo hombre no ingeniero muchas gracias por el pichito muy valorado y muy útil y el otro detalle el otro detalle es que la aplicación está bien pero hay algo que hay que tener en cuenta aquí solo STR a la comparación eso es bastante código que está dentro de esa función se va a tomar un tiempo el microcontrolador en el momento en lo que tú estás haciendo no hay problema pero si después yo le quiero agregar un protocolo I2C o SPI más que todo I2C que necesita regresar un reconocimiento se puede bloquear el micro porque se está demorando mucho en la interrupción haciendo algo si es verdad yo sí creo lo que se recomienda en este caso es esperar solo el token que sería el numeral en tu caso y que en el programa principal le indique mediante una bandera y procesa la información porque ya llegó para ver si tiene la palabra o sea que lo haga en el mail no lo haga dentro de la interrupción pero ya tiene aplicaciones más complejas o industriales que necesita optimizar cualquier código porque el micro se puede bloquear porque él no trabaja en paralelo él trabaja haciendo una cosa a la vez pero la hace tan rápido y la idea es que la haga tan rápido que parezca a tiempo real porque donde yo le metan muchos retardos se vuelve a veces se vuelve complicado si no de hecho una de las recomendaciones para los microcontroladores es que las interrupciones cuando van a tener mucho código si la aplicación es robusta hay que trabajarlos como con banderas de indicación exactamente para trabajar en el mail porque es recomendado y por eso el vector de interrupción es muy limitado porque en este micro tiene otra ventaja que es que tiene interrupciones altas y bajas y se puede optimizar más pero si te toca las interrupciones con cuidado pero en lo que estás haciendo por reto perfecto por la aplicación bien es más interesante obviamente es que la parte de multiplexado también se puede hacer por interrupciones y se libera aún más con timers correcto excelente muchas gracias por las recomendaciones muy valias todas claro que sí bueno muchachos no siento más bueno yo creo que estuvo un poquito extensa pero bastante provechosa o sea no creo que que alguien se arrepienta de pasar el tiempo que pasó aquí frente a la pantalla porque la verdad estuvo muy bueno el contenido y espero que lo hayan aprovechado no sé si bueno si hay alguno aquí presente que quiera programar el meetup del próximo mes o lo hacemos vía la comunidad en telegram no sé si alguno se ofrece como cualquier tema ok entonces lo importante es que hayan aprovechado el espacio gracias Inge por por el por el tiempo por el espacio por el conocimiento que nos compartes ahorita y esperamos vernos en una próxima ocasión ya sea bueno ojalá pronto sea presencial ya tengo varias ideas que voy a estar comentándoles por ahí por la comunidad entonces bueno seguir en contacto agradecerles a todos agradecerles a todos voy a habilitar todos los micrófonos por si alguien quiera compartir algo bueno yo además nos agradezco a todos por la participación por el apoyo al ingeniero y a los consejos y a Cristian por la invitación claro que sí yo como repito pues yo soy aficionado nomás entonces yo acá que pueda compartir un poquito de conocimiento por mí está bien súper súper es que la idea de la comunidad es esa la idea de la comunidad es compartir todo todo el conocimiento que se tenga compartirlo y aprovecharlo aprovecharlo del lado de quienes estén aprendiendo Cristian este yo tengo una propuesta no sé si te puede acoger además de editar las charlas que está bien y que hay esa alimentación porque una persona abre aprende uno aprende las otras personas me parece que sería interesante hacer algunos meetings donde se dé tipo actividad yo le digo por lo menos te digo un ejemplo que yo quiera editar una charla sobre pantallas HMI sea la Néstor o sea la Stone y yo le diga para la charla se necesita que tengan tales software tales programas y más bien por lo menos yo le digo a alguien que comparta la pantalla yo le hago una guía entra acá haga lo siguiente lo va haciendo alguien de la comunidad va aprendiendo y uno simplemente lo guía como si fuera una clase no sé si me explico sí sí entiendo me parece más dinámico para tenerlo en cuenta como para posibles presentaciones o simplemente yo lo hago en mi computador y que otras personas lo vayan haciendo en lo suyo como van como van tal entonces sería también como interesante porque se mete más la mano sí sería chévere sería chévere o sea la cuestión es que la persona encargada del Meet ya sería como quien pone las pautas esa idea es súper y si quieres no sé si el próximo el que viene más arriba no sé programamos un meetup por eso es que estoy tratando de que la gente llegue al grupo en tele qué fecha sería el próximo la programaríamos el próximo mes el día que quieran el día que sientan que pueden porque la idea también es como bueno ya yo pasé pero si nadie quiere pasar yo yo aceptaría tomar la próxima y trataría hacerlo con esta dinámica yo les daría por el grupo que eso es bonito que descarguen y se hace eso es más podríamos hacer tú que eres experto en hacer encuestas ese tipo de cosas si queremos la Néstion o si queremos la Stone y qué tipo de si queremos PIC de SEPIC STM32 o sea con qué se quiere controlar Arduino o sea que se deja abierta la encuesta para seleccionar hacia dónde se dirige la charla me parece hasta más dinámico también entonces ya yo podría parar contigo y hacemos la encuesta y de acuerdo a lo que más se vote se tomaría y se haría sobre esa línea vale vale claro qué compilador si quieren XC8 si quieren MPLata todo ese tipo de cosas se debería con previo preparar previamente si es que la idea de que la gente llegue al grupo y por eso ya no estoy enviando el link en las redes sociales ni por correo es como tener más más como facilitar el transporte de la información entonces ya como tú me dices con encuestas y con todo eso la gente va como opinando un poquito más y están como más cerquita ya por eso es que estoy ya está con la gente al grupo para que cualquier sugerencia o cualquier cambio que haya se transmita súper rápido entonces vamos a bueno ya cuadramos tuyo internamente por 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 acá por teledam por whatsapp por cualquier otro lado la fecha del meet y y las pautas para yo postearla listo gracias listo bueno no sé si alguien quiere agregar algo más bueno bueno muchachos entonces no siendo más nuevamente gracias al ingeniero por el espacio por el conocimiento y bueno seguimos en contacto vía el chat del grupo en teleram espero pronto ya tener la página web lista entonces nos vemos en una próxima ocasión una noche